De mañana De mañana De mañana También a Severiano Fortunato Y Sabino A Santa Leonor Conozco a Un amigo Sabino El abogado Sabino De las Guaranas Sabino Quesada Sabino Quesada Saludo para Sabino Allí en las Guaranas Saludo para él También Y a Feli Damián Olivares En la capital Que es nuestro gran amigo También saludo ¿Sabes? Quiero saludar a alguien Que vi ayer en la calle Y nos saludó Y le mando el saludo a usted Que me dice que es amigo suyo Guillermo Antonio Giminián Ah, mi hermano Saludo para Guillermo Antonio Giminián Que nos dice Mi hermano Giminián El ingeniero Giminián Todos los días Mucha gente Que se nos acerca Y nos dice Que este es su programa Tú sabes que Guillermo estudió en Rusia Y allá se trajo a Doña Galina Eso me dijo A Doña Galina Que estudió en Rusia Exacto Y entonces Doña Galina Se ha convertido en una Se aplatanó Una dominicana Debe ser algo Lo de estudiar en Rusia Debe ser algo complicado Por el idioma Primero tenían que durar Unos 6 o 7 meses Estudiando el idioma Para poder El idioma Dejelo Wow Que felicitar a la gente Saludo para Guillermo Guillermo vive en la Villa Olímpica Sí, en la Villa Olímpica Así que saludo para Guillermo Antonio Giminián En la Villa Olímpica En San Francisco Bien, señores En 1935 Un día como hoy El presidente Rafael Trujillo Promulgaba la ley 834 Que permite el divorcio A las parejas Que no hayan procreado hijos Durante los primeros 5 años De matrimonio Lo que decíamos ayer La que aprovechó Para separarse De bienvenida a Ricardo Y casarse con María Martínez O sea, él creó una ley Para beneficiarse exclusivamente Pero era lo que yo decía Por lo menos Hacían las cosas malas Pero con apariencia de buena De bien hecha ¿Me entiendes? Guardaban las apariencias No se le veía el refajo Bueno Eso fue en el 35 Pero en 1955 La embajadora dominicana Ante la ONU Minerva Bienvenida Minervino Minervino Aquí está mal escrito Informa al dictador Rafael Trujillo Mediante una comunicación Que el profesor español Jesús Galíndez Se ha convertido En un peligroso enemigo Suyo y del país Por sus denuncias En la ciudad de Nueva York Contra el régimen En 1981 En 1981 El presidente Antonio Guzmán Fernández Y el secretario de las Fuerzas Armadas Teniente General Mario Inverma Gregor Declaran que desconocen El lugar donde fueron depositados Los restos del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño Y sus acompañantes guerrilleros En 1973 En el 2011 Un día como hoy Las autoridades dominicanas Cierran definitivamente El paso por el viejo puente fronterizo Que separa el país de Haití Y habilitan todas sus oficinas Gobernan Gobernamentales Oficinas gubernamentales En la nueva estructura Construida en Dajabón Con fondos de la comunidad europea Y el año pasado Un día como hoy El arzobispo de la arquidiócesis Y de Santiago Monseñor Freddy Bretón Demanda Así como las potencias Han intervenido En otras naciones Para obtener beneficios Que lo hagan con Haití Pero para que logre La estabilidad Y un sistema político confiable Debido a que lo que pasa En la vecina nación Repercute en la República Dominicana Eso ocurrió un día como hoy En esas fechas indicadas Así es Y con relación Al tiempo Según UNAMED Para el día de hoy Lluvias pasajeras En las horas de la mañana Y luego en la tarde Condiciones de buen tiempo Sobre todo el país Dice UNAMED Que durante las primeras horas Del día Se observarán Algunas concentraciones nubosas Que provocan lluvias pasajeras Sobre las regiones Noreste, sureste Y la cordillera central Debido al arrastre del viento Del este Noreste Luego las condiciones del tiempo Estarán estables Esto obedece a la incidencia De un sistema de alta presión Que seguirá limitando La humedad En la masa de aire Que nos cubre Y bajo Y bajas posibilidades De lluvias Significativas Sobre gran parte De la geografía nacional Es decir Que hoy No va a llover mucho Las condiciones marítimas Oleaje Ya retorna a la normalidad Se descontinúan Las recomendaciones anteriores Que se habían pedido Que las pequeñas embarcaciones Se mantuvieran en puerto Ya están mejor Las condiciones en el mar Las temperaturas Se mantendrán agradables A frescas Durante la madrugada Y primeras horas De la mañana Especialmente Hacia zonas De montañas Debido al viento Del este Noreste Y la época Del año Bien señores Eso es Cómo anda El ambiente climático Allá afuera Está fresca la mañana Como siempre Hoy no llovió Como todos los días Lleve en la mañana temprano Cae un chubasquito Señores Aprovecho la ocasión Para saludar A Carolina Medina Que está con nosotros ya Buenos días Buenos días amado Buenos días Buenos días a toda la gente Que nos ve tempranito Gracias por estar ahí Con nosotros Bien Y por ahí en Lontananza Había acercarse a Francia Pero todavía Hasta por ahí Hasta por ahí Bueno señores Vamos a ver Que tenemos Para el día de hoy Miren Otra vez Hubo una intoxicación En Cenoví Por fumigación Que cosa eh Al menos Siete estudiantes Y dos maestros De la escuela Pedro Mir En la comunidad La Boca De Cenoví Resultaron Intoxicados Luego de que Propietarios De una finca Próximo Al plantel educativo Lanzaran productos Químicos Los mismos Fueron llevados De emergencia Al hospital San Vicente De Paul De esta ciudad De San Francisco De Macorís Donde llegaron Con dificultad Para respirar Vómitos Y mareos Esta problemática Que afectó A estudiantes Y docentes De diferentes centros Entre ellos La escuela Angélica García Moya No es nueva En varias ocasiones Comunitarios De la zona Han denunciado Las intoxicaciones Y tal parece Que autoridades Han hecho caso Omiso Eh Bueno En realidad Esto Plantea Una situación Que no debiera De estarnos Preocupando Ahora Lo que debió Habernos Preocupado Fue El hecho De que Para hacer Una escuela Tú tienes Que verificar Si el entorno Es amigable Para una escuela Donde hay Concentración Sobre todo De menores Lo que pasa En la escuela Que estuvimos Hablando ayer Con la directora Del distrito 0706 Sabían ustedes Que esa cañada Estaba ahí Para que demonios Hacen una Ella dijo Que era 3 metros ¿Sabe cuantos son 3 metros? Eh 3 por 3 9 9 pies De aquí a donde tú estás Buenos días Buenos días Buenos días Amado Jan Carolina Amables televidentes A Dios las gracias Por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él Y que nos dé inteligencia Para entender estas cosas Exactamente lo que tú acabas de decir Eh Más o menos De la distancia en que estamos tú y yo O sea Eh 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 Enfócanos a nosotros dos Para que la gente tenga una idea Desde este punto Llegar a donde está Amado Sí Un metro es aquí Pero la televisión se ve más grande Tú te das cuenta Mira no Pero menos aquí Un metro viene siendo más o menos aquí A donde está Carolina A otro Y donde estás tú Más o menos 3 metros Entonces Hay que tener en cuenta señores Hay que ver al futuro Hay que ver más allá de sus narices Los dominicanos somos muy improvisadores Nos encanta improvisar Esa maldición que tenemos Que nos Que llevamos en nuestro ADN De que la carga se arregla en el camino Eso hay que dejarlo El Tú sabes lo que No te rías El Estado No se maneja de esa forma No Eso se arregla en el camino La carga se arregla en el camino Decía la gente Y esa vaina la tenemos en el ADN Es una francesita Pao de viernes Sí Óyeme Y eso lo tenemos en el ADN Aquí todo el mundo improvisa Hasta la empresa privada Improvisa en este país Sí Te voy a decir otra cosa Increíble Deja eso así Déjalo así de dominicano Es lo que no ha tenido A nosotros amarrado Al no desarrollo Pero mira Un día se va a morir un muchacho de eso Por la aplicación de un ¿Cómo se llama? De un yerbicidum Bueno Tú recuerdas que le hice la pregunta Al candidato y actual alcalde De Senoví Cuando vino Ah, Jorgelis 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 Yo no estuve en la entrevista Yo tenía causas Sí Jorgelis Que si ellos habían ya Dentro de su gobierno Distrital Habían convidado O combinado Con los propietarios de finca Y sobre todo con agricultura Me imagino que Y la comunidad Para que se Elaborara un programa Así como está programado La producción de arroz Me imagino que los tiempos Y las Y Y las aplicaciones Se puede bien planificar Creo que sí Si hay algún arrocero Que tenga La deferencia De explicarnos Si es posible Si es posible Alcanzar un nivel De convivencia En la comunidad Que pueda dar Al traste Con una situación De inexplicabilidad De por qué se hace Aplicación Cuando están Dando docencia Entonces Tú recuerda Que el tema De la cañada Ya yo Puedo comprender Que Para la comunidad O la población Que hay ahí En ese lado De Vistel Valle Ahí Se requería Tener cercano O próximo Una escuela Pero está construida En terreno privado Y es la no planificación Del otro terreno Donde vive la gente Es decir A donde Se combinó A construir Es ahí Donde era La posibilidad Que para esa barriada Se hiciera una escuela Porque era Un terreno privado Que no se podía hacer Una escuela Dentro De la comunidad En sí mismo De Vistel Valle Porque eso es un terreno Que fue ocupado De tiempo Y hay pleitos Y hay personas Que han alcanzado A tener Título Porque han pagado Un justo precio Por metro A los propietarios Y se han evitado Ya Porque oye otra cosa No me explico Por qué mantenerse Indiviso Cuando hay construcciones Que cuestan Millones de pesos En un terreno De 300 400 metros Porque ellos saben Que nadie se va a atrever A desalojar A la gente Lo mismo que pasa En la Javiela No pero me refiero Ya después que tú tienes Una construcción Que alcanza 5, 6, 7 millones El que es dueño De esa construcción Me luce Que tiene con que pagar Un solar Mira Viniendo aquí A esta situación Que se ha presentado Me refiero Para que agilicen Su titularidad Y que ya esa inversión Tenga valor Claro Soporte Mira Esto es muy grave Lo que ha acontecido Y que otras veces Ya ha sucedido En Cenovico En este centro escolar Pero por Dios Pero verdad ¿Cuántas veces van? Van a dejar Si no es la primera vez Van a dejar Que se muera Un muchacho de esto O un docente Para entonces Tomar medidas Con esas personas Que tienen sus negocios Que tienen sus empresas Y que tienen que hacer Su trabajo Ahora bien Tenemos un centro educativo Con cientos y cientos De niños Tenemos maestros Tenemos un centro De estudio Que está cerca De donde se fulmiga Donde se usan Estos químicos Que hacen daño A estos muchachos Y que han tenido Que sacarlos intoxicados ¿Qué va a esperar El Ministerio de Educación Para resolver esta situación? ¿Qué van a esperar Para que un muchacho De esto No se le muera A uno de sus padres? Entonces van a tener Que cerrar el centro O los padres No poner en riesgo A sus muchachos De que no estén Siendo intoxicados Una y otra vez O que se le pase algo Que le afecte Vamos a decir Su vida O el día a día Y que queden De alguna manera Que no puedan ser Personas normales Estamos hablando De intoxicación Estamos hablando De que tú tienes Que llevar Un grupo de muchachos Y maestros A un centro hospitalario Porque tienes Un centro educativo Al lado de una finca Donde se fulmiga Donde se usan Una cantidad importante De insecticidas Porque no es cualquier cosa Cuando tú tienes Gente que se intoxica Sin estar dentro De donde se está Haciendo la fumigación Ya tú tienes que ver La magnitud Y el nivel De insecticidas Que se está De estos químicos Que se están usando En esa propiedad Que tienen todo el derecho Ahora deben de resolverlo Deben de resolverlo Deben de buscar un acuerdo O no hacerlo En los horarios Donde están las clases O sea buscar la forma Por Dios no dejen Que un muchacho De estos se muera Sería bueno indagar Si hay una manera De aplicar Lo que hagan Cada año El tipo de protección Obviamente Al momento de aplicarlo Los horarios Entiendo que El régimen De consecuencia No se está aplicando En este caso Y no podemos Solamente cargar El dedo Al ministerio De educación Si no Ahí está El ministerio De medio ambiente Ahí está La fiscalía De medio ambiente Que debería Estar accionando Y que recuérdense Que en este caso Debe actuar De manera separada No puede ser Y la propia comunidad También Que no le exige A esos dueños Que ellos saben Quienes son Ellos saben Quienes son Porque por ejemplo Los terrenos Que están Alrededor de la escuela Pertenecen a alguien La comunidad Sabe a quien pertenece Que pasa con la comunidad Que no le exige A esa persona Que no fumiguen En horario de clase Porque no lo hacen Yo no sé si es posible No soy agrónomo Si se puede hacer Después de las 4 de la tarde No sé Alguien de para allá Alguien que sepa De eso Que nos llame Pero la comunidad También tiene que empoderarse La fiscal de medio ambiente Aquí tiene que también Empoderarse Y también El ministerio de educación Pero la sociedad En sentido general La comunidad Tiene que empoderarse Y tiene que exigir Ese derecho Es un derecho Constitucional El derecho a la salud Y se lo están Y se lo están Conculcando Cuando los niños En una escuela Pasa una avioneta Y fumiga todo eso ahí Entonces Contamina el ambiente Y intoxica Tanto a maestros Como a esos estudiantes ¿Eh? ¿Por qué por ejemplo La fiscalía de niños Niñas y adolescentes No ha actuado Con relación a eso? Que tiene que actuar Es importante Que la comunidad Le lleve esta propuesta Le lleve este caso A la procuraduría Para que también ellos Se involucren en esto Y entonces se haga En combinación Con todos Van a esperar Que se muere un muchacho Buenas noches Buenos días Buenos días Buenos días Es que está muy cerca Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Sí, buenos días Es visto la bien De la de fe Asisto Asisto Hermano Todo este proceso Que ustedes acaban De narrar Porque hace años Años Que venimos Con esta problemática Demandando Que sea resuelta Ya se produjo Por lo tanto Las autoridades Pues tienen las herramientas Para actuar Porque se produjo Todo lo que se ha narrado Todo el proceso Nosotros asistimos A varias reuniones A varios encuentros Donde asistió El Ministerio del Medio Ambiente La Procuraduría De Medio Ambiente El Ministerio de Educación La Comunidad Propietarios De avionetas Y de parcelas Donde se produce El arroz Y también Campesinos Y comunitarios Se arribaron Se arribaron A acuerdos A partir De lo que establece La ley Y entonces Y a partir Del tipo De producto Y se estableció Que Los fines De semana Se pudiera Se fumigar Y que cuando Se iba A fumigar Un día Que sea Aborable En términos Educativos Veinticuatro Hora antes Debe Quien va A fumigar Comunicarle Al centro Educativo Que se va A producir La fumigación Debido a que Bueno Si hay una situación Muy especial Que amerite Que ellos Tengan que fumigar Para que el centro Entonces Ese día Le informe A los padres De familia Que no va A haber docencia Ese día Porque Hay una situación Especial Y van a tener Que fumigar Porque como son Parcelas de arroz Que también es un poco Complejo Claro Porque la producción No se puede parar Exacto Entonces Voy a hacerles llegar Voy a ver Como encuentro Porque los tengo En la oficina El acuerdo Está arribado Y entonces Ayer Mientras me encontraba En Santo Domingo Produjo la llamada Y el mensaje A la directora Del distrito Diciéndole Que ahí Al lado De la escuela Angélica García Moya Y quienes fumigan Cerca del liceo Profesor Juan Bosch En la comunidad También en Génimo Ahí se produce Están violentando El acuerdo Firmado El acuerdo A que se arribó Donde Todas Las instituciones Participaron De manera Que Al parecer Nos quedaría A nosotros Lo que tiene Que ver Con Un sometimiento A la justicia Y nos vamos A asesorar Como es En ese sentido Y además También Porque se está Violentando todo Y además Acciones Que tendríamos Que encaminar De cara A ese proceso Ahora bien Y con esto Concluyo También hay un elemento Que Que sugerimos Que ya Ya mencionaba Que se le planteó Al medio ambiente Y al ministerio De educación Hay que trabajar También una parte Y nosotros Como ADP Colaboramos En ese momento Pero hay que Trabajar también Un asunto Que tiene que ver Con El nivel De De integración De la comunidad Porque también Se produjo Parece Absurdo Lo que uno Bueno También se produjo Reacción De parte De comunitarios Y de parte Incluso de padres Que tienen estudiantes En esos centros Que prácticamente Se oponían Por el asunto De privilegiar La comida Del arroz Y el empleo Por encima De la vida De los estudiantes También ese otro elemento Hay que acompañar Hay que acompañar Las medidas Coercitivas Las medidas Que De cohesión De régimen De consecuencias También con un plan Educativo Claro Sixto Eso es así Una pregunta Pero ustedes por ejemplo No han utilizado La vía de la justicia Mediante Un posible recurso De amparo Para frenar Eso que está sucediendo ahí O no se han querellado Contra los dueños De esas parcelas Sí En un momento En un momento Se produjo Que estuvimos En el palacio De justicia Y Se Llegó a cabo Esa Esta acción Pero lo hicieron De nuevo Ahora No 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 Porque Tenía un tiempo Que no ocurría Incluso Después de ese acuerdo Al que se arribó Se produjo Una cantidad De tiempo Que no Que estuvieron cumpliendo Con el acuerdo Y hay otras zonas Que han estado cumpliendo Con el acuerdo Y entonces Ayer se produce Y hace varios días Se produjo En el liceo Profesor Juan Bos Y entonces Ya Nos juntaremos Con los profesores Con Los Compadres de estudiantes Que también pueden demandar Y entonces Procederemos De nueva vez Sobre todo A medio ambiente Otra vez A la procuridad De medio ambiente Porque estuvo ahí En el acuerdo Lo respaldó Lo apoyó Y entonces Está claro Que se puede Actuar Bien Gracias 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 Tú vas a estar En la ciudad Hoy Sí Ok Te llamo Cuando termine El programa El ADP Puede Puede demandar En representación De los maestros Naturalmente Que siempre son Afectados Con esta situación Hay daños Es lo que yo digo Si han llegado Acuerdos Que se violó Si han llegado Acuerdos Y se ha violado Este acuerdo Entonces lo que Tienen que hacer Es accionar Vía la justicia O sea No pueden estar Esperando tanto Lamentablemente Tiene que haber Un régimen De consecuencias Tendremos que analizar Varios aspectos Que entraña El acuerdo Es una zona Agrícola Que ha surgido Dentro de la producción Agrícola Valga la redundancia Y Hay un tema De convivencia De lo agrícola Con lo Con lo de la ciudad Claro Porque Tazo o menos Llegaron a un acuerdo Sí, correcto Fumiguen los fines de semana Y si hay un día Que tengan que fumigar Que día de clase Avisen los 24 horas Para que no den clase En el plantel Correctamente Entonces Que mejor Que mejor solución Que esa Respetarse mutuamente Me gustaría Porque sé que hay Unos Unos Individuos Agrónomos Que son del Ministerio de Agricultura Que Tiene que ver Con el ciclo De la Producción Incluso Tú recuerdas Que hubo Medida Tuvieron Que hacer Tomar medidas En un momento Que Se quemó De que El arroz Porque Estaba No podían Producir Porque es un tema De planificación Yo creo Que esa planificación En el entorno De esa escuela Es viable No creo Que sea tan imposible Claro Y como dicen Si van a fumigar Pues entonces avisan Para nosotros Ese día Si es necesario No dar clases Es sencillo Se llegó a un acuerdo Cumplan con el acuerdo No hay que hacer más nada Es un acuerdo Desde que se incumplen Ahí están los muchachos intoxicados Por Dios Es que se querellen Contra ellos Ese que tiró Ese Esa 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 Y Bueno Ya eso Tendríamos que analizarlo En la parte Penal Tú me mató Muchacho Claro Si tú me mató Muchacho No Pero la intención No era dañarlo Bueno Pero está bien Era poner a producir el arroz Si pero Pero tú sabes Que están ahí los estudiantes Y no estás siendo consciente De que eso puede intoxicar a los estudiantes O sea Que tú también tienes una carga Y desculpas Yasmín de acá de San Francisco Iniciamos con ella Contactamos con Whatsapp Y nos dice lo siguiente En relación a la pregunta del día Vamos a leerla Que dice ¿Cuál o cuáles partidos políticos Considera usted Están involucrados En el boicot A las elecciones municipales 2020 Dice Yasmín El partido de poder Y sus aliados Eso está más que clarito A Huilda dice Bueno Todos Todos Porque ellos quieren la vaca Pero si no La pueden tener uno Solo se la reparten La pican ahí mismo Y cada quien coge su pedazo Como las hienas en África Wow A Huilda Es casi así Luis Gabriel de la Yaguiza dice Es lógico El partido que está en el poder Dice Gilberto De Jobo Bonito PLD entero Y Lionel Oye Lionel no es del PLD Dice Vamos Ramón Flores nos manda esta imagen De buenos días Dice Al contrario Fuimos toditos como Como borrego a la elección Y no tenían preparado esa Ramón Flores Dice Isaías 4029 Dice lo siguiente Él da esfuerzo Él da esfuerzo Alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene Ningunas Dice Roberto San Francisco En relación a la pregunta Del día Roberto Ya le leímos a Ramón Roberto Sí ya está ahí Arriba Ajá bien Roberto dice Buenos días Eso no hay que apuntar Eso no hay que apuntar Para otro lado El partido que está involucrado Es el partido oficialista Donde están todas las cualidades Para sobornar Y donde no existe En contra En esa coalición La palabra no Pero no estamos seguros Ya que nosotros como pueblo Despertamos No queremos un gobierno corrupto Y ellos lo saben Que la sociedad No cogemos esta Esa noche pasé por el frente De la casa de Miledis Núñez Y ahí habían más de 70 Yipetas Ellos se encuentran Presionando Lo de ese partido Del PLD Bueno Dice Joanny La fuerza del pueblo El principal Oye Francis Bueno Joanny Usted no vive aquí Parece Enrico García Dice 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 Buenos días A ese gran equipo Buenos días El toque de la mañana Contestando a la pregunta La mayoría pensamos Que el PLD Si hay otro U otros están de carambola Pero mira me gustó Eso de Rigo Porque hay un toque Del mediodía Con Nery Sí Un toque de la mañana Que es parte nuestra De la empresa Dice Wilton Arias Dice PLD y Aliados Son los culpables Del boicot El 5742 Dice Buenos días Desde New York Estamos activos Desde Manhattan Bien Que tengan todos Un excelente día Envea Envea tu nombre Para que Que el señor Los bendiga Te inscribamos En los whatsapp Sí Para que no te vayas De ahí más Entonces Tenemos también A Jesús Varga Que nos manda Este sticker Eso es culpa Del PLD Dice Elsa Tavera De las Guaranas Dice No puedo opinar Todavía No se sabe Quién es el culpable Dice Elsa Ajá Sí Amado Nos mandó Esta foto Yo mandé Yo mandé Yo mandé Ábrame el whatsapp Por favor Vamos a ver En el mensaje Que yo envié Hay una invitación Que es Una invitación De la Academia Dominicana De la Historia Dice La delegación Provincial Duarte Invita A la Ponencia Relaciones Exteriores Desde la Gestación De la República Hasta 1874 El ponente Es el maestro Roberto Santos Hernández Miembro de número De la Academia Dominicana De la Historia Sí Estaba joven La ponencia Es con relación Conmemorando El 176 Onomástico De la Independencia Nacional Y el 136 Aniversario Del Club Esperanza Incorporado Aquí en San Francisco De Macorís Va a ser El 29 De febrero O sea El sábado Próximo En el Club Esperanza Así es que Ya saben Tenemos una llamadita Ahí estaremos Dios mediante Buenos días Buen día Buenas Tenemos Tenemos un último Whatsapp Está la llamada Vuelva y llámenos Vuelva y llámenos Dice Leticia De acá de San Francisco Buenos días Excelente programa Bendiciones Dice Leticia Muchísimas gracias Leticia Y a toda la gente Que nos escribe Continúe haciéndolo Y díganos ¿Quién cree usted Que fue el responsable Del boicot En estas elecciones 2020? Mira, quiero mandar Un efusivo saludo A Felo A Gelo Como lo conocen El padre Felo Que está En Jaya Muy entusiasta Muy cariñoso Y ayer Fui de un pronto A Jaya Y me encontré Con él Y también Me saludó Muy efusivo El hermano De un candidato Del candidato De John Franz Pedro creo Que se llama Mi saludo Y gracias por estar Siempre en conexión Felo Siempre ve el programa Y ese Yayan Y ese Yayan Ahí Haciendo La 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 Si Así ayer Me dijo Alguien Bien mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En este viernes Pero no Viernes 21 Carolina Pero tú viniste Hoy vestida de negro ¿Y por qué? Si, si Es una manifestación Pública Ayer lo hacíamos Nos apersonamos Allá Y hoy pues acá También O sea Tú estás Vestida de negro En alusión A Mandando un mensaje Así es ¿Cuál es el mensaje Carolina? Mira Gracias Amado Y a toda la gente Que nos ve en este momento El mensaje Es el siguiente Nosotros debemos De decirle a la gente Quien les habla Que debemos continuar Empoderándonos Diciéndoles a este sistema Político Del cual estamos Cansados Que ya no vamos a tolerar Más Que continúen pasando Estos casos Tan escandalosos Y tan graves Lo último Como sabemos Ese daño Que se le ha hecho A la República Dominicana Con una suspensión De elecciones Con una institución Incompetente Incapaz De haber Podido lograr Su más Su más Su más Objetivo fundamental Que es Son las elecciones En la República Dominicana Este señor El presidente De la Junta Y quienes están O quienes conforman En esta institución Debieran Como lo hizo Pedirle perdón Al país Pero debieran De tener Acciones contundentes No solo decir Que fue un caso Fortuito De que entendemos Que lo hicimos mal De que fallamos No solo se trata De eso Mira Debe de haber Consecuencias Te voy a hacer Te voy a dar un consejo Deben de haber sanciones Uno de los aspectos Fundamentales Que se debe De procurar Es que No puede ser Un borrón Y cuenta nueva Y sencillamente Olvidemos lo que pasó Fue un error Y sin explicación Y sin consecuencias Porque ahí Es donde cae En el interregno De la indignación Del pueblo En ese sentido Si es que Que va al comentario Nosotros no podemos Continuar Permitiendo Que esta gente Quienes nos dirigen Quienes nos gobiernan Quienes trabajan En las diferentes instituciones En representación Del gobierno Sucedan las cosas Como que O sea Como que nada es nada Que todo es todo Y nada es nada Como se dice acá En dominicano O sea Debe de haber Consecuencias Debe de haber Consecuencias contundentes O sea No estamos hablando De cualquier cosa Estamos hablando De los procesos Que te permiten Tener Gente que tú elijas Para que dirija Las instituciones Estamos hablando De la democracia De un país De tú tener Esa posibilidad De elegir A tus representantes En las diferentes instancias Hemos visto A un presidente De la junta Un tanto Decaído Agobiado Por todo Este peso Que tiene Sobre sus hombros Pero no solo Se trata De eso Como representante De esa institución El ministerio público Y las instituciones Que deben de velar De que se garantice A los dominicanos Un correcto ejercicio De todo Y por supuesto De esto que Aconteció el domingo 16 Tenemos investigaciones Que se están realizando Pero a quienes Se están investigando Y yo voy a hacer La siguiente pregunta Ustedes creen Olvidémonos De si es culpable O no Que un técnico De una compañía De teléfonos Y un general Que supuestamente Son los involucrados Vamos a suponer Que sí ¿Qué interés Podían ellos Tener De boicotear Unas elecciones? O sea Él iba a querer Un técnico Iba a querer Que las elecciones Se sabotearan O un general O sea Hay más gente Detrás de eso Las cosas No se pueden cortar Por el lazo Más débil O sea ¿A quién le interesaba Que se boicotearan Las elecciones? Si supuestamente Como dijera El general De la policía Ellos eran colaboradores A quienes Le colabora O les colaboraban Estos dos individuos Según declaraciones Del general De la policía O sea Cuando tú hablas De colaboradores Tú estás diciendo Que trabajan Con más gente Y que tienen más gente A las cuales Iban a suministrar Información O a las cuales Le estaban realizando Algún tipo de trabajo O sea ¿Quiénes son Esos colaboradores? Que están Con estos dos ciudadanos Con estos dos caballeros Ante todo esto Nosotros Le decimos Acá Y le informamos Que continuarán Las manifestaciones Pacíficas En el país Que continúan Sumándose Los pueblos Tanto en la República Dominicana Como en el exterior Que continúan Diciéndole Al gobierno Dominicano Al presidente Danilo Medina Al presidente De la Junta Central Electoral Nosotros no vamos A permitir Que ustedes Hagan lo que Ustedes quieran Porque este país Ni es de Danilo Ni es de Julio César Castaño Es de los dominicanos Y así como ha estado Sucediendo Que la juventud Se está empoderando Gente De todos los niveles De todos los círculos De todos los círculos Sociales El joven El anciano El profesional Usted lo ve Ahí Porque tenemos Una clase De gente Que ya entendió Que no podemos Continuar Permitiendo Que esta gente Siga haciendo Lo que quieren hacer Desde las instituciones Que dirigen Y un presidente Que no toma Acción O sea Nosotros tenemos Unas cosas Tras otras Continúan Sucediendo Día tras día Y no vemos Que hay Ni suspensiones Perdón Ni cancelaciones Ni régimen De consecuencias Miles de millones Perdidos Hablar del parque Cotubanamana Mira Mira El problema Nuestro Y lo he repetido Hasta la saciedad Y no voy a cansar De repetirlo Es el tema De la consecuencia Furuyama Furuyama Que se llama El señor El El Coronel De origen Japonés Furuyama Creo Bueno El asiático Le dicen Furuyama Ese coronel Era el encargado De seguridad De la junta ¿Verdad? Eso fue lo que Si eso pasó En la junta Aunque él No tuviera Conocimiento De que pasó O iba a pasar O no fuera Cómplice Pero lo correcto Fuera que él mismo Renunciara A sus funciones Porque definitivamente Debía O debería De reconocer Que el trabajo Para el que Para el que Fue Encomendado No lo cumplió Dame una llamadita Si usted tiene Si usted tiene Una obligación Y esa obligación Usted no puede Cumplirla En el estado Entonces usted Debe renunciar Porque usted No sirve Para eso Y eso no quiere decir Que usted sea culpable De haber sido De haber sido cómplice De lo que ocurrió Que fue incapaz Usted fue incapaz En otro país Donde Donde las instituciones Se respeten La gente renuncia En este país La gente no renuncia Porque la gente Cree que los cargos Son herencias Familiares Son obligaciones Que tienen que dárselo A ellos Y por eso La gente no renuncia Y aquí han pasado Cosas terribles Y la gente No ha renunciado Buenos días Pero bueno Es que tú Estabas con Tú te crees Que esta barba Te confundiste Con mi barba Y que diste La llamadita Date cuenta Que Fran es más feo Que yo Ay, ay, ay Llamado Tenemos Vamos a la llamada Las imágenes Para hacer alusión Mira Cuando hablamos Del régimen de consecuencias En las instituciones Personas incompetentes Que hacen acuerdos Malvados Que afectan Al Estado Dominicano No se ha vuelto A hablar Del Ministro De Medio Ambiente En República Dominicana Que si bien Si bien es cierto Esto está En investigación Este señor Solamente Con este último Caso De la aprobación De un proyecto Turístico En un parque Nacional Debería de estar Siendo cancelado Carolina Debo ser justo Esto es un proyecto Que está Con indicación Desde 2002 Cuando Hipólito Mejía Pero se aprobó Ahora Ya tenía una aprobación Y el visto bueno Porque la tenía Pero lo aprobó Ahora Es un proceso Que viene Desde Hipólito Mejía Aún estuviera El expediente En archivo Quien lo aprueba Es este señor Vamos a ver Buenos días Buenos días Buen día Le escuchamos Adelante Buen día Excelente manejo Manejo de los temas Por eso Siempre antes de salir Nos conectamos con ustedes Para esperarnos Y también opinar Esas par días Esas par días Que habla Al decir Verdad El Excermento político Y por qué no social Porque se ha involucrado Todo Se siente Muy Muy apesadumbrado A la ir De la situación De la De la subvención Independientemente De los resultados Que vayan a ocurrir Que eran muy favorables Según Lo que se veía En el orden De los chingos electorales A favor del partido De la liberación Dominicana Quien nos reticó Macorís El presidente De la junta Dijo que nadie Estaba ganando Sí No, no, no Pero había una percepción Había una percepción Ah, bueno Ya Interesante Ahora Juan Vos estaba atrás De los chavos Ese día Porque en la casa De nos pasaban A las 2 de la mañana Fila de gente Yo no sé Que lo que Era una fiesta Que tú tenías Ah, si nosotros Trabajamos Mira, lo que pasa Es que Para ganar Mira, Juanbo Me dio El sereno De la esquina Me dijo Que una persona De los que estaba En tu casa Fue que quitó La publicidad mía Que estaba en el solar Del supermercado El Palacio Dentro Y yo te estaba llamando Y no te localicé Pero te aprovecho aquí A esos rastreros Organízalo Que yo Pero Esto Esto fue cierto Y el sereno No tiene la La forma De cómo demostrarlo Te pido disculpas Y estoy dispuesto A resercerlo Cosa que no Que no creo que Ahora bien Sobre la situación Nacional Que debe involucrarnos A todos Y nos apenas ve Actores políticos Que fueron parte De lo que pidieron De lo que pidieron La suspensión De las elecciones Hoy Es acervando al pueblo Tirándolo a la calle Con sus Con sus intenciones Por debajo Más sin embargo Nosotros Entendemos Que lo que se debe Se debe llamar A la paz A la calma Y el 15 de marzo Cada quien Buscar su voto Como pueda Para entonces Ahora bien Nosotros también Perdón Carolina Nosotros también Estamos afectados Por lo menos Yo te puedo decir Hicimos un gran esfuerzo Humano Físico Y económico Venía Como hallar Nuestro comando De campaña Que es el único Que hay Estamos Fielos de personas Que nos apoyaron Que querían ir a un centro A defender nuestro voto Porque tenemos La intención De devolverle la dignidad A esta sala Capitular Y por eso Estamos Con el derecho Que nos asiste A los peleleistas Mañana sábado Y es una primicia Para este programa Tenemos Un toque de bandera En la salida A la capital A las tres de la tarde Para reclamar Nuestros derechos Porque nosotros Nos asustinamos Hicimos una invención Y la justa central electoral Tiene que decir Y al PLD Y al pueblo dominicano De ahí efectivamente Que fue lo que pasó Porque eso Ha marcado precedentes Por eso En la historia electoral Y social De la República Dominicana Gracias Gracias Juan Bueno Que ellos se manifiesten Porque contrario a su partido Que había dicho Que no había pasado nada En la capital Mira Y le estaban acusando A los A los A los de la oposición Por lo menos Juan Bo Es justo Y quiere una explicación Igual que nosotros Bueno Estamos igual El gobierno Tiene que dar la explicación El PLD no es el gobierno No Es un partido El gobierno No es la cúpula Que domina Tú me entiendes Lo que te quiero decir Entonces No porque La realidad En torno Al llamado Que se refería Rafael Y que mucha gente Aboga por el mismo Claro que sí Debemos llamar A la gente A la calma A no Que se armen Disturbios Ahora bien De que Se hagan manifestaciones Pacíficas En el país De decirle a la gente Que se quede tranquila Y que el día 15 de marzo Cumpla con su deber Bien Este 15 de febrero Se cumplió con el deber Y la junta No cumplió Con lo que le competía Entonces No podemos decirle a la gente No quédese tranquilo El 15 de marzo Usted va y vota No Todo el que Tenga un poco de conciencia Y que le duele el país Y todo lo que ha acontecido Y cierro diciendo Son miles de millones De pesos Que se han ido a la basura Y siempre recuerdo Los 31 millones de dólares También De los aparatos electrónicos Comprados por Rosario Que hoy anda Con Leonel Fernández Hablando de estos procesos Así no Bien La gente tiene que manifestarse De forma pacífica Y decirle que estamos cansados Y que no vamos a permitir Continuando Que estas cosas Sucedan en nuestro país Bien Vamos a las noticias Mis amigos Ya se oye la música Ahí está Vladimir Paula Con nosotros Buenos días Vladi Hola que tal Bendiciones para todos ustedes Hola Vladi Como estas Que tal Que tal Que tal Te veo Con una camisa amarillita Si doctor Estoy pollito Doctor Hoy Y entonces Bien Bien Por suerte Que ya pasó El Newcastle Que pasó El Newcastle El problema este Que le afectaba A los pollos Ah ya Ya claro que si Caramba Bien Así mismo es Yerian Que tal Buenos días Buenos días Vladi Como estas Bien Gracias a Dios Aquí en este viernes Que no parece viernes No Si esta situación Política Le ha quitado Hasta el sabor Y el color A los tíos Ha empañado Le ha quitado Exactamente De secundo Así mismo es Caramba Que lamentable Francis Hermano Aquí presente A Dios las gracias Secundo Lo expresado Por Yerian Me sumo Vamos Vamos a tratar Pero vamos a levantar El ánimo Yo sé que tú no tienes Algo ahí Y hoy Carolina Va a pedir Para levantar El ánimo Hola Carolina Buen día Vámonos Un poquito Con algo tropical Un poquito Más movido Hoy Para calentar Así mismo es Y lo que quieran Verdad Como estamos Puede ser una cancioncita De Fernando Villalona Mi pueblo Viene algo tropical Viene algo tropical Saliendo Los que quieran Escuchar música Con contenido social Música de protesta Dominicana buena Busquen a Con Conquemao En Youtube Ahí va Ahí está todo La música está servida Miren señores Señores Entrando entonces Ya En el ámbito Local Regional El embajador De Venezuela Estuvo aquí En San Francisco De Macorís En el día de ayer Afirma Respetan La soberanía Y la decisión De otros países Veamos No Siempre ha sido De respeto Hay que recordar Que nuestra propia Constitución La constitución De la República Bolivariana De Venezuela Este Es muy clara Al Respetar La soberanía La independencia La autodeterminación Y en ese contexto El gobierno nacional Tiene todo La El respeto No solamente A las decisiones De los pueblos Sino A respetar Nuestra constitución Miren la indisciplina Y el irrespeto Impera Entre estudiantes Del politécnico Manuel María Castillo La situación Que viven Los profesores En el politécnico Manuel María Castillo En este municipio Es preocupante La indisciplina Y el irrespeto A las reglas Establecidas En el centro Son ignoradas Diariamente Por los estudiantes Que se niegan Hasta a cantar El himno nacional Oh Dios Veamos Y lo que da Es asco Tener que hacer Una Algo Todos los días Hoy Yo no vine Por la prensa Yo Yo hoy Estoy aquí Porque ustedes Tienen Harto Y vengo Y le hablo Ustedes Nada ven Que yo no vengo Muchas veces Ni siquiera A tratar Con ustedes El asunto De la entrada Porque da pena Que ustedes No asumen Como persona Y con visión De futuro El valor Que debe tener La escuela Porque ustedes No se respetan Ustedes Ni los padres De ustedes Tampoco Porque Hacemos reuniones Y le explicamos Y no lo hacen Porque ustedes Creen que Todo le va a llegar Por obra y gracia Del Espíritu Santo Con su actitud Ustedes Van a tener Que decidir Si ustedes Quieren ser Profesionales Educadores No son más personas Pero tienen Más valor En la sociedad Cogen menos Pelas Bueno señores Ahí está el CIDE Director del Politécnico Al momento De reclamarle De orientar A estos muchachos De hacerlo Entrar en razón De por Dios Caramba La gente Con Rafael Díaz Que dice Este sábado 3 Gran toque de bandera En la salida Santo Domingo Ven apoyarnos Por la suspensión De las elecciones Dice Rafael Ramón Aquino De Pimentel Dice Ahora debemos Te están haciendo señas Que los José Tifay Ah vamos a ver Pero José Tifay Para mí El del Penco Como así En relación a la pregunta Del día Dice el para mí Para mí El Penco Entonces Ramón Aquino Dice Ahora debemos De ir con más fe En contra de la continuidad De esta dictadura Que quieren perpetuar Dice el 5742 Vamos a ver Enrique Martínez Enrique Martínez Dice Es que no lo tengo acá Chicos Vamos Enrique Martínez Dice Pero el presidente De la junta Es una Vamos a acercarlo Porque no lo tengo acá Es una Acercar la pantalla Por favor El presidente De la junta Es una locución En una locución Dijo que ellos Tenían información Y que trataron De arreglarlo Pero no hay que preguntar Mucho Dice Ramón Aquino De Pimentel Dice Ahora debemos De ir con más fe A votar En contra de la continuidad De esta dictadura Que quieren perpetuar Ahora si Dice el 5742 Envía su nombre Para agregarle al WhatsApp Muy bien Desde New York El 1507 Nos manda esta foto Vamos a ver Es Hay que doblar El pecuento Confiden Conferencia internacional Muy bien María del Carmen Tejada No hay manera De interesarla Muchachones Dice Mi equipo favorito Vamos a ver Bajamos La pantalla Vamos a ver Dice ella Que nos manda Más hacia abajo En relación Daniel y su equipo ¿Quién es Daniel? María del Carmen ¿Qué es lo que dice? Porque ya es como Con relación a la pregunta ¿Qué es lo que dice? La pregunta del día Es quién ella entiende Que boicotearon las elecciones ¿Cuáles partidos? Daniel Debe ser Daniel Sarco ¿Qué? Daniel O será Danilo El corrector Posiblemente le hizo una jugada Continuamos Entonces María del Ya leímos ahí El 1507 Ahora sí Conferencia internacional Conferencia internacional Desafíos y realidades De la empresa exitosa En Latinoamérica Manuel Mora Desde Costa Rica Muy bien Muy bien Muy bien Es en la UAS Esas exitosa Vamos a ver Continuamos Adelante Continuamos con Ya María del Carmen En Emanuel Alvarado En Emanuel En Emanuel Tú viste la audiencia pública Lo que dijo uno de los vinchos A los jueces Nadie lo objetó Nadie lo objetó Ni ellos pudieron objetarlo Vamos Está de fiesta de cumpleaños Felicidades Raquel Por eso es que lo engañan Felicidades Ahí está Que Dios te bendiga Felicidades Raquel Que cumpla muchos años más Queremos bizcochos Raquel Mándanos el bizcocho De nosotros Dice Come sola Dice Arlington De Watt Este sí es plagoso Bien Continuamos con Arlington Que dice Buenos días Los felicito por tan bonito programa No me lo pierdo ni un día Gracias Gracias a Arlington Gracias ¿Dónde anda hoy? A veces me han mandado mensajes De un sitio ¿Qué mandó Amado? Qué programazo Miren Miren esto Se vende pollo Vivos y mastados Y mastados No, pero su de maldad Eso hace daño a la vista Amado No, no, no Pero oiga Yo le voy a decir la verdad Déjeme hacerle un mensaje Yo le voy a decir la verdad Amado Antes de que tome tu neta Lo importante es que se entienda Yo leí el mensaje perfectamente ¿Alguno entendió el mensaje? Una vez Yo hice un trabajo Para el periódico El Jaya Y recopilé el letrero De este tipo Y encontré Encontré una serie de cosas Como por ejemplo En un letrero que decía Se vende carbón Y se ponen inyelsiones Yo no imaginaba Que el tipo Terminaba de vender Una lata de carbón Y cogía la jeriquilla Con la mano toda sucia O sea Es fuerte Pero encontré un letrero El letrero más terrible Hay un amigo Que es médico Y luego estudió derecho El doctor Vicente Luna Y puso Una oficina Donde funcionaba Como médico Y como abogado Y el letrero decía Se hacen partos Y papa Nicolau Particiones judiciales Y fianzas Buenos días Buen día Buen día mi amor Y ustedes Bien 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 Un besote Grandote para ti Gracias igual Amado mi amigo De tantos años ¿Cómo estás mi amor? Cuéntame Muy bien Gracias a Dios Cuéntanos Óyeme El gobierno Yo hacía tiempo Que venía escuchando Que aquí la juventud No tenga eso Que la juventud Es un tentativo Que la juventud Lo que quiere es Fumar Jusca Y usar drogas Se dieron cuenta Que era una percepción Que querían implantarnos Ciertamente Hay un sector De la juventud Que se dedica A esos menesteres Pero la gran mayoría Está en las universidades Que dos universidades En cada ciudad Están abarrotadas De gente Estudian Y capacitándose Mírenlo ahí Donde tienen Los jóvenes Sin nadie Mandarlo a buscar Sin Convocarlo Espontáneamente Han ido A pedir Respeto A la nación Cóngalo ahí Gobierno Que estaba jugando A eso A que aquí no había Jóvenes Con pantalones Contrólelo ahora Buen día Irca Pero esa protesta También incluye Al sector político En sentido general Se han involucrado Algunos Incluye Al propio Leónel Que no resolvió Ningún problema Incluye Por ejemplo No resolvió Ningún problema Le dejó Al Anilo Ser presidente El único De eso De lo que se salva Por ejemplo La gente de Alianza País Que no ha sido gobierno Y ahora me olvidó Abinader del PRM Pero todo el que ha sido gobierno Tiene que meterse ahí En eso que están reclamando Esos jóvenes De que ya están cansados De la misma clase política Y le vamos a dar hasta 24 Ya no queremos gente vieja ahí Vamos a darle un saludo Al licenciado Ramón Diplan Abogado Desde Cotuí Está en sintonía Saludos para él Y siempre Los jóvenes Seguidores Sabes que ese mensaje Todo depende de donde Desde que óptica Se vea Porque por ejemplo En México Un cuero Es una mujer Hermosa Exacto Un hembrón Mira Aquí Aquí tenemos Muchas frases Para describir La belleza de una mujer Mira que hembra Sí Pero mira que cuero El cuero En México Es la mera mera ¿Cómo dicen ustedes muchachos? Y en Venezuela ¿Ah sí? Un bombón Oye bombón Bombón es en italiano Esa palabra Tú le dices bombón Aquí te dan una galleta ¿Cómo le dicen en Venezuela? Creyendo que le estás diciendo El término que yo me he escuchado Aquí en Dominicana Es que Qué mujer que está buena Sí Es una La forma como más Qué mami Una hembra Qué mami Correcto ¿Cómo? Porque tú hiciste amado El día que estaba con tu esposa El diablo Dios A cualquiera Ay Dios mío Él se desafó Pero no pasó nada No pero tú sabes Porque fue Está bien porque es una expresión Sí Es una expresión Ay pero el chocolate está bueno Señores A Carolina Hoy que patrocinó el chocolate Invito a que se Que se preparen un chocolatito Y si quieren Yo le voy a pedir la receta Porque este chocolate está bien hecho Muy bueno No Todos los chocolates que ella hacen Lo hacen muy bueno Yo le pedí la técnica Hay una llamada Buenos días Buenas Saludos Saludos Muchas bendiciones Abundantes bendiciones Amén Igualmente Y a todo el pueblo dominicano Sí Vamos a darle eso Es verdad Es lo que dice Es lo que llaman un merenguero ¿Qué fue lo que refirió? Sí Yo soy de Team Mariachi Conjunto típico Repite eso ¿Cómo es que usted? De Team Mariachi Conjunto típico Ah Yo soy de Team Mariachi Team Mariachi Conjunto típico ¿El nombre suyo es? Sí Se está cortando Quédate con él No se vaya caballero No se vaya Para tomarle el número Y darle para adelante Para comunicarnos con usted Tal vez podemos traerlo aquí Y por Whatsapp también En caso de Ah bueno Que nos escriba por Whatsapp Para comunicar Anote el número Mande su mensaje El nombre Y el conjunto Que usted representa Para ver si producción Sí Ojalá podamos traerlo Porque hay que apoyar lo nuestro El tiempo no está para cacaíto Pero podemos traerlo Claro Bueno Señores Está metálico Pregunta interesante ¿De dónde saldrá el dinero Para las elecciones Del 15 de marzo? Del cuero ¿De dónde pasa aquí? Del cuero de los dominicanos Del pellejo El gobierno revaluará El presupuesto Para cumplir con recursos Para las elecciones Es lo menos que puede hacer El gobierno se propone Revaluar el presupuesto General de la Nación De este año Para reducir Ciertas partidas Con el propósito De captar los fondos Necesarios Para el costo De las elecciones Municipales Extraordinarias Del 15 de marzo Así lo dijo El ministro de Economía Y Planificación Y Desarrollo Juan Ariel Jiménez Al agregar Que será la Junta Central Electoral La que deberá Informar el monto Que necesita Para celebrar Esos comicios Consideran ustedes Esa reducción Afectará La partida Destinadas A beneficiar A funcionarios Como diputados Senadores O se reducirá Lo asignado A los partidos Políticos Para hacer Campañas O las llamadas Ayudas sociales Que se reducen A las famosas Funditas Tanque de gas Estufa de mesa Y abanicos Que curiosamente Desean A los más necesitados Previo a las contiendas Electorales ¿Qué ustedes opinan? Una de las cosas Que por supuesto La propia suspensión Del proceso Que es lo más Indignante Y grave De todo esto Luego Deberíamos entonces Hablar de ese aspecto Económico ¿Cómo va a impactar A la ciudadanía? ¿Cómo va a afectar? Yo pienso que debiera Sacarse Mira El barrilito Y el cofrecito Eso debiéramos eliminarlo Este año Por lo menos Eso de ahí Se sacan unos buenos pesos Porque eso Eso es Eso es algo Que no encaja Segundo Al despacho De la primera dama Hay que bajarle ¿Por qué? Porque el despacho De la primera dama No existe en el organigrama Y a publicidad No, no No existe en el organigrama Eso que dice Yalian A la publicidad No, no Mira, mira A la publicidad 14 millones de pesos Diario Sí Es un abuso Y otra cosa Uno de los ministerios Que más recibió Y no es Del orden de inversión ¿Qué hace el ministerio De la presidencia José Ramón Perata Con más de 2 mil millones? Claro Tenemos una llamadita ahí Buenos días Ahí están los cuartos Buenos días jóvenes Buen días Le habla Wilhelm Brito Ay Wilhelm De manera responsable Es el delegado político Del PLD Aquí ¿Quién? Wilhelm Brito Hermano El nombre mío es medio bravo El papá mío inventó mucho Wilhelm Brito Sí Muy bien Mire joven Básicamente a usted Esta junta electoral Yo sé que usted tiene conocimiento Pero muchas veces para confundir Fue conformada Óigase bien Por un consenso de la sociedad Esa junta electoral Que usted está diciendo Que usted está diciendo que se denuncie Fue por un consenso De la iglesia De los partidos políticos De los empresarios Bueno De la sociedad civil No fue el PLD Que conformó Esta junta electoral Eso es por un lado Por otro lado Realmente ¿Por qué Nosotros creemos Que hubo Con un sabotaje De la oposición? Porque Nosotros Y es bueno que lo sepan Y se ha explicado Pero nosotros Como técnicos electorales Se lo vamos a explicar nuevamente Después que empiece El proceso electoral Nosotros tenemos Una plataforma Óigase bien Una plataforma Que se llama 360 Que después De las 3 o 4 horas Del proceso De la gente usar Ya nosotros Como PLD Tenemos Un aproximado De los votos Del PLD Porque el PLD En las calles En los callejones O el camisa Su gente Diferente Diferente a otro partido Que van a las elecciones Como un invento No, no Nosotros no El PLD Después de 4 o 5 horas De un proceso De la gente votar Ya el PLD Sabe más o menos Cuántos votos Tienen En cada colegio Óigase bien En cada colegio Y eso no es un invento Y no es que estamos No es que estamos Comprando a nadie Ni que compramos La junta Es que el PLD Es organizado Ya, termino Wilgen, una pregunta Está ahí, Wilgen Gracias, gracias, Wilgen Me gustaría consultar A Wilgen Pero hay que preguntar Hay que recordarle a Wilgen Un asunto Sí Mira Julio César Castaño Guzmán No era parte Del primer grupo Que se evaluó Para la junta No Lo trajeron Y él no estaba Él no se evaluó En ese proceso No se evaluó Oye, Wilgen Él se evaluó En un otro anterior Oye, Wilgen Él no se evaluó En ese proceso Lo trajeron A ese proceso Y paradójicamente Resulta ser El presidente De la junta El último que llegó Correcto Que ni siquiera se evaluó Correcto Entonces, eso deja mucho Que desear Eso fue una crítica Muy fea Que se le hizo A este señor Castaño Castaño estaba en la Suprema Corte de Justicia Y lo sacaron de ahí Para ponerlo ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo puso? No sé Pero, ¿y los escándalos Que giran en torno A este señor De que su hijo Cobre en la junta? Como delegado político Si Wilgen Tiene conocimiento De las irregularidades Que ya se estaban Identificando En los colegios Aquí Que si él tuvo Participación ¿Está ahí Wilgen? No, ese Está Pacheco Tenemos aquí Y antes de que entre La llamada de Pacheco Sin sujeción Y sin previa censura Pero déjame hablar Antes de que entre La llamada de Pacheco Quiero disculparme con él Porque ayer realmente Admito que fue un exceso Lo de haber sacado Su llamada de la Adelante Pacheco Ustedes ya están Vamos a ver Un fiel televidente Buenos días Buenas noches No Pacheco Estamos de día Pacheco Vamos a ver Espérate Espérate Pacheco Todavía Hay personas En este país Que creen Que los ñames Caminan Y piensan Así es Ese joven decir Que fue un consenso De la sociedad Elegir a Castaño Guzmán Es falso De toda falsedad Sí, sí Porque sabemos Él sabe bien ¿Quién decidió Ponerlo ahí? Así es Que fue la Dino Berlina Y su grupo El comité político Esa es la historia Y en ninguna parte del mundo Un fraude Parte de la oposición Jamás No tiene poder Primero no tiene los mecanismos Institucionales Para hacerlo Segundo no tiene los medios económicos Y tiene los servicios de inteligencia A su favor Para hacer lo que hicieron El problema es Que el tollo es tan grande Que ahora no encuentra Y el que denunció La comisión de delitos Mira que vaina Solo te están presos Están presos Pero ven acá Pero eso no va a prosperar Y hay otra cosa Mi querido Willy Pacheco Escuchaste tú La disculpa de Yardyán ¿Verdad? Oye Sí, sí Mira ¿Por qué No cancelan a Furuyama Si Fur No hay que cancelar Ah que no hay que cancelar Te lo dijo Yair No No van a cancelar Ayer Espérate Cállate Amado Espérate Me gustó esa La tecnología Eso es un jodido reloj El reloj Que le dijo No hay que cancelar Que cuando Eso es una diocidencia Cuando yo hablo Él cree Él cree Que tú me estás haciendo un mando Exacto El reloj le acaba de decir A Amado Que no hay que cancelar Esto es increíble Tiene que estar grabado Ahí para un mes Sí, sí Yo creo que sí Óyame Te caga de eso Si el gobierno Entiende Si el gobierno Entiende Que fue la oposición Que hizo El sabotaje ¿Por qué no cancelaron Al jefe De seguridad De la junta A Furuyama Porque él no hizo su trabajo Señores Y él es un militar Que lo pueden cancelar El gobierno Porque el presidente De la república Es jefe supremo De la policía nacional Y de las fuerzas armadas Que yo no entiendo Mi querido Wilgen Yo no he dejado De ser peledeísta En 42 años Desde 1977 Que me metí al partido Que fui circulista Cuando el partido Tenía aquí 12 o 15 personas Nada más Oye eso Saludo a Chemene Mi querido amigo Era miembro De ese comité de base Que al mismo tiempo Era el comité municipal Del PLD Yo no he dejado De ser peledeísta Pero carajo Antonio Vargas Carajo Se lo está viendo El maldito repajo Así mismo No no mire Nosotros no podemos No se puede justificar Lo injustificado Como dijo el presidente De la junta El sol No se puede tapar Un dedo Pero esto aplica Para todo Como quien dice Carolina Como quien dice Ya no me estén Aconsejando palacio Espérense Que yo tengo que Soy yo Es nuestra sangre Lo que está aquí En juego Oye el sol Eso fue un grito De guerra Lo que él dijo ahí Cuando él dijo Quieren Que no sea General Pero esto es imposible Continuar Se va a general Miren quieren Tampar el sol Con un dedo Y por Dios Hay que cuidar Las formas Hay que cuidar Las apariencias Por Dios Pero recordemos Las renuncias De este señor Uno de los ¿Cómo es el nombre? De Saladín De Saladín Y no pasó Media hora Cuando Palacio Lo llamó Te devuelve O te devuelve Oye cuando este señor Renunció De manera Repentina Inesperada Repentina Inesperada Cuando el proceso De las primarias Ahí tú sabías Podías ver Lo que venía Lo que podíamos Ver en estos procesos El sol Mi amigo No se tapa Con un dedo Y usted no puede decir Cosas que están ahí Escritas Y que como bien Cita Amado Y como decía Francis Esos escándalos Cuando la selección De este señor Presidente de la Junta No fue cualquier cosa Y cierro diciendo Que el mejor ejemplo Para nosotros Hablar De una supuesta División De los poderes Recordemos La elección De los jueces En la Suprema Corte de Justicia Por Dios Que eso quedó Claramente evidenciado Que había una manipulación Directa Desde el gobierno Para tener gente Ahí a su alrededor Lo que hicieron Con Miriam Germán Eso no tiene precedente Y así pasa Vamos a ver la llamada Buenos días Sinceramente Este Yo siempre he dicho Que ese señor El presidente De la Junta Es un títere Yo no sé Si ustedes Cuando estaban Todos los Los partidos Allá en la Junta Un viejito Que hay Yo no voy a renunciar Dijo él O sea que Saladín Saladín Selín Roberto Saladín Selín Un títere del gobierno De Danil Y su grupito Es una prepotencia Que esa gente tiene Que hay que Sinceramente unirse Porque uno se llena De indignación Hay que sacarlo A todos Mira Gracias Yo en los En lo particular No sé Que Pensaron ellos Y que estarán Pensando hoy Pero ciertamente Que el país Ha visto Unas soluciones Muy mediáticas Muy Muy simples Y lo que esperamos Esa explicación Obvio que no Tenemos tiempo Para sustituir A esta Junta Obvio que Quizás Castaño En este grito Y en este último Episodio Haya reaccionado Y quiera A enmendar Muchos errores Que ha cometido La Junta Con esta oportunidad De por lo menos Tener Con claridad Unas elecciones Municipales El 15 de marzo Sin mucho Tropiezo Ese es mi deseo Pero tengo Mis dudas Bueno Que se pueda cumplir Yo de manera Particular Como sé Que los ánimos Están muy exacerbados En la República Dominicana Apelo A un artículo Que leí De un Dirigente político Brillante De la República Dominicana Que se llama La política En la era De la posperdad Y que le invito A que lo busque Y a que lo lea Y que usted saque Su propia conclusión Ahora bien Leónel Fernández Brillante Y le recomiendo Que lo busque Que lo lea Para que usted Más o menos Pueda Desde ese punto De vista Sacar su propia Conclusión De lo que está Sucediendo actualmente Ahora bien Yo lo que creo Que aquí ha pasado Lo que pasó Con Juan Bosch Y no voy a decir El qué Ni a qué me refiero Usted lo investiga En la historia Pasó con Juan Bosch Que Juan Bosch Dijo En un discurso Completo Una cosa Y habló de Dios Y después dijo No creo Si ser cristiano Como Balaguer Y Peña Gómez Es creer en Dios Entonces yo Así no creo en Dios No creo en Dios Entonces agarraron Editaron Yo no creo en Dios Y con eso Hicieron una campaña Y con eso Si pero le ganó A Lau Si pero es lo que te digo Le hicieron una campaña Que terminó Impidiéndole a uno De los hombres Más brillantes De toda la historia De la República Dominicana No poder ejercer Sus cuatro años De gobierno Porque más para adelante Lo tumbaron O sea que Siete meses apenas Si si siete meses Entonces es lo que te digo Todo va a depender De la manipulación Del manejo Que se le dé A las circunstancias De un momento determinado Y por eso Yo quiero que la gente Se busque ese artículo Se llama Está en el listín diario Búsquelo En la política En la era de la posverdad Y búsquese lo que pasó Con Juan Bosch En los años sesenta Para que usted vea Y más o menos Puede entender Lo que está sucediendo Ahora Usted sacará su propia La frase fue En las elecciones Del noventa Pero en los sesenta Fue el desrocamiento Del sesenta y treco Pero mira Todavía más perverso fue Que utilizaron Un libro Que él había escrito Que se llama Judas Iscariotes El calumniado Una obra brillante De la investigación De la historia Juan Bosch En base a la propia Biblia Sí Eh 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 Prueba Demuestra Que Judas No traicionó a Jesucristo En una llamadita Y que Judas Tenía una función Específica Que así Si Judas No traiciona Entonces no se da La voluntad de Dios Mira En ese interregno En ese interregno Se tenía que dar eso Para que se cumpliera Exactamente El mandato Entonces Judas ¿Qué hizo? Que tuvo que hacer el trabajo Que es sucio Y se le pegó Entonces Por eso dice Juan Bosch Judas Iscariote El calumniado Pero lo mismo Su Mandada por Dios Su Su más fiel Eh Seguidor Lo negó Tres Tres veces Pero incluso Cuando alguien le dijo Que dejara eso Que dejara eso Que no tenía que sacrificarse Buenos días Dijo Quítate media ahí Satanás Porque Judas Hizo el papel Que le correspondía Buenos días Si buenas Buenas Buenos días Se fue la llamada Ante todo Whatsapp Vuelva a hacerlo Ante todo esto De mi parte Podría Concluir Diciendo Que estamos Hoy estamos A 21 15 Estamos a ley De 24 días Más o menos Del proceso electoral Del 15 de marzo Seguir abogando A que la junta central electoral Cumpla con ese rol Pero de manera eficiente Vamos a la llamada Buenos días Vamos a ver Buenos días equipo Buen día Lo raro que yo me encuentro De este país Y amados Que trabajó en la Procuraduría En la Procuraduría Amados Pero yo no entiendo eso Porque Explíqueme profesor El El ministro Administrativo De la presidencia El José Ramón Peralta El príncipe José Ramón Peralta Dice En ningún momento Castaño Guzmán Llamó a Danilo Medina Para nada Oye Y el presidente De la junta central Lo dijo El primero que yo llamé Fue al presidente De la república Esas decisiones No se toman Sin comunicación Al presidente Pues será loco ¿Por qué Ramón Peralta Es mi pregunta ¿Por qué Ramón Peralta Niega La llamada La llamada Del jefe de la junta Al presidente De la república Eso yo no lo entiendo Y otra cosa es Hay varias interpretaciones Una de ellas es Que quieren desligarse Del hecho Claro Y otra cosa es Esa es una ¿Por qué los candidatos Del PLDA Llámese Todos los regidores De la junta ¿Por qué no se incorporan A la Oye Al pedir de la junta Eso es una cosa Que me encuentro muy raro Por eso ¿Por qué ellos no? Porque ellos son afectados Igual que los de PRM Igual que los de Fuerza del Pueblo Igual que todo Porque ellos tenían un plan Y no se les dio Y ahora están rediseñando el plan Eso Frank Pase buena Bye bye Tú sabes que me gustó Un mensaje mucho Un placer oírte ¿No recuerdas Amado Que ella decía Que no se les dio la trampa Hicieron coca Mira Para darle un mensajito Lo que tú decías Amado Fue presidente De la junta central electoral 2006-2010 Fue designado Juez presidente Sustituto Del primer No Juez primer sustituto Del presidente De la suprema corte De justicia En el consejo nacional De la magistratura El 22 de diciembre 2011 Y posteriormente En el pleno Del alto tribunal Lo escogió Como juez presidente De la sala civil De comercial Fue su Su consultor Jurídico ¿Pero tú te hablas de quién? De Castaño Guzmán De Castaño Guzmán Bueno No, le estoy dando Una especie De compendio De lo que es su vida Y luego fue escogido Como presidente De las Para las elecciones Del 16 Ok Bueno Vamos entonces Ahora a ver Qué nos dice la gente Luego de estas orientaciones En WhatsApp Francisco García Dice Robina No Robina Robira Se refiere al militar No es un simple técnico Es un especialista En espionaje Y el militar Es de la corta De Abinader La corta Juan de San Francisco Acá dice Buenos días para todos Quiero hacerle Una pregunta Al encargado de INAPA Sobre la situación De escasez de agua Atención INAPA Wow Eduard Hernández De Jobo Bonito Vamos a ver Buenos días a todos En este día Quiero expresar un poco Diciendo que sigan Manifestándose Respectiva En cada pueblo Este país De este país Caminando pacíficamente Vístanse de negro No importa Si sean políticos No importa nada Lo importante Que usted demuestre Que le duele Este pueblo Dice él Víctor Ureña Dice Vamos a ver Qué dice Víctor Buen día equipo Viva las concentraciones De la juventud Reclamando su derecho De saber Qué pasó Fuera el PLD Dice él Castillo Vistalvalle Dice Buenos días De mañana Cuando llega la tempestad Lo único que podemos hacer Es orar Y esperar Con la fe Conciencia Y conciencia De que pasará Dice Lo que pasa Es que los políticos De mi país Son el peor Que el cáncer Dice él Y cuántas boletas Me tocan Para yo elegir Candidatos De mi preferencia Porque nada más Salen los del PLD Dice él Ramón Flores Vamos a ver Que no le leímos Dice La alcaldía De San Francisco Tiene un concurso De obras Este lunes Pero no lo hacen Público con tiempo Para que todos los ingenieros Participen Eso es transparencia Y democracia ¿Cómo así? Yo quiero que me señalen aquí Vamos a terminar Con los vasay Y luego pasamos contigo Ok Entonces Castillo Vamos a ver Castillo Vistalvalle Eso al alcalde No entendí ¿Cómo es que dice? Porque si estamos pidiendo Si estamos exigiendo Eso es importante Lo que dice Ramón Flores Tenemos que ser Objetivos Espérate Pongo ahí Dice él Que hay concursos Para obras en el ayuntamiento Pero que no lo han hecho público Con tiempo Para que algunos ingenieros Según él No se enteren Entonces Si vamos a hacer Objetivos Vamos a preguntarle Al alcalde Que responda a eso Marianela Y si se ha hecho La publicación Correcta Quizás es que Me gustaría que Marianela Lo diga Mira Yo quiero enseñarle esto A nuestro querido amigo Wilhelm ¿Qué es eso? Presidente Suprema Saluda elección De Castaño Guzmán Como presidente de Junta Eso fue el noviembre Del 16 Justo Ya Estábamos Encaminados ¿Verdad? Sí Es decir Que Castaño Guzmán Lo sacan de la Suprema Corte A ser presidente De la Junta ¿Qué mecanismo? Bueno Pero no fue el que tú dijiste De una elección Consensuada De los sectores Y que no fue el PLD Lamentablemente No es No tiene sentido Bueno Asegurar Que no lo es Y diría Galileo Galilei Y a pesar de todo Vamos a lo whatsapp Vamos a continuar Con Pedro José Tifa De Castillo Tifa Es Nuestro reportero En Castillo Pimentel Y Villarribas Él nos manda un video De protestas También Manifestación En Castillo Vamos a ampliarla Para Ver a la gente También en las guaranas Hubo manifestaciones En el día de ayer La gente Se está empoderando ¿Tiene audio ya? El audio Allá muchachos Una solicitud Que hicimos Vía redes sociales Sin anuncios Sin una publicidad Trabajada Solo un llamado Vía redes sociales Hicimos este gran llamado A la juventud ¿Por qué a la juventud en general? En la juventud Está la energía La juventud Quiere cambiar De ideas Cómo nos están gobernando Nuestros líderes Cómo El domingo pasado Se vio Fustrada La democracia Dominicana En virtud de eso Hicimos un llamado Los jóvenes Que nos preocupamos Por nuestro municipio Y es aquí Es aquí Ese gran llamado Que se le hizo A esta gran juventud Una juventud castillense Una juventud Que ha despertado Una juventud Que no tiene miedo Y vamos a seguir En pie de lucha En búsqueda De la democracia Dominicana Y de hecho De castillo Queremos agradecer Entonces Bueno Muchísimas gracias Vamos a continuar Enrique Martínez Producción A San Luis A San Luis Un director de escuela Nos manda Nos manda Esta información Dice No sabe Qué pasó En las elecciones No saben Quién mandó A tirar las bombas No saben Quién golpeó Al técnico Pero sí saben Lo que hablaba La jueza Miria Germán Por su teléfono Personal Y saben Por quién vota La gente Casi nada Bien Tenemos una llamadita Vamos a parar Un momento El whatsapp Buenos días Sí Buenas Le hablamos El encargado De transparencia Uno de los señores El encargado De transparencia De donde De donde Del ayuntamiento De San Francisco Muy bien Ajá Con respecto A los El sorteo Esperen un momentito ¿Cuál es su nombre? Regino Enrique Martínez Regino Sí Adelante Ahora sí Adelante Ok Respecto a lo que Es el sorteo de hojas Hay una Eh Seña de pasos En lo que Para Para Usted publica Regino Escúzame Que se está cortando La llamada No es Es Infructuosa Llama nuevamente No al celular O llama a un número Que te vamos a dar Sí abajo O vuelva a llamar Por el mismo número Llama al celular Porque se está como Cortando la llamada Y no se entiende Mucho lo que dice Regino 829 451 3381 Míralo ahí Llámenos Que es muy importante Aclarar eso Se puede llamar Derecho Eh Estamos con Ustedes Ustedes vieron un video Que se colgó De un individuo Hablando sobre el presidente No Yo después ahorita Los voy a Entonces Antonella Dice Buenos días Está bien que protesten Pero si quiero Pero que nos ayuden Con el caso de Y el pueblo Que salga con nosotros A protestar En contra Que salgan los jóvenes A defendernos Bueno Entonces Esa población Está buscando ayuda 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 Mira Ramón Nos dice Flores Si no ya lo leímos Por eso Regino Llamó Él dice Que pospongan el concurso Que aparentemente Es el próximo lunes Y entonces Que le den publicidad Lo que él está reclamando Regino Llámanos Y Belice Pantaleón Dice Buenos días Feliz fin de semana Y Fulvio Fulvio ha estado malito Bienvenido Está recuperando Satisfactoriamente Si Bienvenida Hidalgo Nos manda esta foto La canción Que le cambió la vida Y un mensaje De Raymond La marcha del millón Que es el 27 de febrero Si Así es Están motivando Personalidades Vamos a Leonela Giselle De las Guasumas Que nos manda esta imagen Dice Por favor Felicítenme a mi hijo Pues ayer Defendió a Filipinas Con mucho amor Y respeto Como si fuera Su propio país Bien Esto es Esto era un evento De las Naciones Unidas Este es el evento Que a nosotros Al menos a mí Formamos En el 2005 Por allá Lo que es La Asociación De Naciones Unidas Es una institución Que promueve Los modelos De Naciones Unidas Y es llevar Una educación Global A los estudiantes Para que puedan entender No limitarse A lo A lo interno Sino que también Puedan indagar Su historia Y las situaciones Por las que pasan Los pueblos En el mundo Bien Esos son los modelos Excelente herramienta Dice Regino Dios Dice el 7750 Hola Dice Irka Dice mis amores Recuerden que fue Castaño Guzmán Que nombró a Danilo Como un ungido de Dios Gracias por recordar esto Y en ese momento Dice Y el que esté En contra De sus deseos Tendrá una maldición Hasta sus generaciones Eso lo dijo Castaño No olviden eso Tenemos la llamadita ya Eso fue un momento De euforia Pero amado Pero demasiado Buenos días Ahora si tenemos A Regino Hasta Yayan Le dice otro De la Junta No Dios Pero va Cómo va a ser Buenos días Yo sé que tú No lo apoyes No jamás Así cómo va a ser Buenos días Hasta de Yayan Recibe un Fuetazo Vamos a ver Buen día Buen día Vamos a ver Regino Que está en el aire Sí Ok Ahora sí Yo soy Yo fujo como Encargado Encargado De lo que es La plataforma Forma Institucional Del ayuntamiento Y de cara también A lo que es El gobierno Bien Le decía que para Publicar un sorteo De obras Subirlo a lo que es El portal transaccional De compras Y contrataciones Hay que Agotar una serie De pasos Con la ley Una de ellas Es hacer una publicación En el periódico Esta publicación Se hizo Se hizo En el periódico El Jaya Sí Porque era Un sorteo A nivel Nacional ¿Cuándo se hizo? ¿Perdón? ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo se hizo? Déjenme Me imagino Que 15 días Antes de lo De lo previsto Él no oye Pero Sí, sí, sí Escucha El 14 de enero ¿De enero? Ajá De enero Ok Es suficiente Se hizo en el Jaya No obstante El ayuntamiento Sobrepasa Lo que le da la ley Porque la ley Lo que nos dice Es que tenemos Que subirlo Hacer la publicación En un periódico Subirlo al portal Institucional En este caso Al portal A la página De la ley Y subirlo Al portal Institucional Del estado Que compra Dominicano Compras y contrataciones En un santo Se le mandaba Una invitación Al CODEA Y el periodo De inscripción Era Desde el mismo 14 de enero Hasta El 17 De este año O sea Tiempo de sobra Para que Los ingenieros Vinieran Depositaran Sus documentos Se pusieran En orden Se pusieran En regla De las cosas Que ellos Un mes y pico No le escucho bien Digo que es un mes y pico Hay un mes Más de un mes Más de un mes En la publicidad Hubo un inconveniente Porque personas Que fueron Que no se No se No se pudieron Localizar De donde salió El rumor Ellos tiraron El rumor De que las De que el sorteo De obras Se canceló El sorteo de obras Nunca se canceló Porque incluso La misma ley Se dice Cuáles son Los motivos De cancelación De un sorteo De obras El sorteo de obras Se va a celebrar El 24 Hoy Viernes Se entregan El listado De los ingenieros Habilitados Para estar En el sorteo De obras Y es muy difícil Que un sorteo De obras Pueda ser manipulado Porque El nombre Lo dice Entra la mano En una tómola Saca un número Y Usted Usted se ganó La obra Si se mandó Una invitación Al COVID Y vinieron Más de 20 ingenieros A depositar Sus 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 documentos Sí O Entonces El sorteo De obras Se realiza Son 19 Obras Las cuales Van En un monto De 19 Millones Cada La más Hay obras Que son 800 mil 900 mil Obras menores Una pregunta Regino La La información Al Codia Local Se le envió Alguna comunicación Se le envió Copia del periódico Se hizo algún Aunque Aunque la ley No lo No lo obliga No lo obliga No lo Obliga Dicta Que nosotros Le mandemos Una comunicación Nosotros le mandamos La comunicación El presidente Se ha cumplido todo Perfecto Perfecto Incluso La arquitecta Mariana Eladora Que es Una de las Presidenta De De las personas Que están encargadas De Del Codia No lo de Ahí de adentro El sorteo de obras Ah ok También Tiene relaciones Con el Codia Sí Muy estrecha Muy estrecha Pendiente Que los ingenieros Del Codia Participen No entiendo De adónde El ciudadano Saca la información De que eso No es transparencia Cuando se sube A un portal Institucional Que no es Del Que no es Del ayuntamiento Perfecto Estamos hablando Que es Del Estado Una pregunta El Estado No entiende Que ese O sea Entiende que Este proceso De obra Ese Ese proceso De sorteo De obra No está Acto Para Realizarse Pues simplemente Nos lo Surprenden Y nos mandan Nos dicen Una cosa Una pregunta Lo que tenemos Que arreglar ¿Cuántas obras Estarán Concursándose? Bueno Son 19 Lotes Hay lotes Que tienen Tres obras Hay lotes Que tienen Dos obras Y hay lotes Que tienen Una Por decirle Un número Son Más de Una Treinta Obras Más o menos Y eso Asciende A qué monto Asciende La inversión Que estaría Iniciando Con el nuevo Presupuesto El Ayuntamiento De San Francisco De Macorís Bueno Estas obras Son El primer Sorteo Hay un segundo Sorteo Que siempre Se realiza A final De A final De año Y estas Son 19 Lotes Que son 19 Millones Ya Habrá Otro Tato De Obras Que Atenderá Más o Menos A unos Treinta Millones Porque son Obras Que están Divididas Para Este Año Y para El año Setiente El Regino Se decide Realizar Carolina Te quiere Hacer Una Pregunta Regino El año Porque Que así El contrato Es Válido Por un Año Y Le Cruza Al 21 Así Hay Más Seguridad Para El Ingeniero De que Sus Obras Van Estar Incluidas En el Presupuesto Una Una Última Preguntita Regino Para Nos Responda Un Poquito Preciso Nos Informaste Que lo Hicieron Público El 15 De Enero En el Periódico El Jaya 14 ¿Por qué No Utilizan Otros Medios Aparte Del Periódico Si no Digo yo Porque Comisión Representación Del Ayuntamiento Pueden Ir a Los Medios Para Que La Información Pues Llegue A Más Gente También ¿Por qué No Lo Hacen Porque No Van A Los Medios O Mandan Representación O Cartas Comunicación El Dijo Que Lo Mandaron Al Código Bien La Ley Establece Muy Claro Que Que Sea Por Por Esas Vías O sea El Portal Del Ayuntamiento Y Un Periódico De Circulación Nacional O En Este Caso Regional ¿Por qué No Se han Ido A Los Programas Fíjense Eso es Algo Que Se Ha Ido Perdiendo Un Poco Porque Antes Si Iban A Los Programas Pero Iban A Ser A Modos De Publicidad O sea Ya Te Entiendo Si Muchas Muchas Gracias Ha Querido Ha Querido Desligarse Un Poco Entiendo Por eso Retiró La Publicación En Los Programas Como No Muchas Gracias 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 Por tu Intervención Y Por la Llamada A Tiempo Muchas Gracias Pasa Buen Día Tenemos Otra Llamada Vamos a Escuchar Otra Llamada Que Tenemos Buenos Día Buen Día Buen Día Si Díganos Adelante Lo Escuchamos Está Medio Malito Ya Se Está Recuperando Esperamos Tenerlo Aquí El Lunes Temprano Estar Aquí Dejando El Clima Así Que Se Ve Bien Tranquilo Espérense Ahora Cuando yo Arranque Bueno Gracias Y Los Demás Están Ahí Ayer Nosotros Quien Está Dirigiendo Escobio Porque Ayer Fuimos A Y Lo Que Nos Informamos Es Que Se Han Dejado Cortar La Luz Bueno Eso Es Bueno Que Eso Es Bueno Que Tú Hagan Una Porque Mira Hay Una Cosa Se Llama Le Cortaron La Luz Fue Al Cosa Si pero Eso es Probable Falta De La Cuota Creo Que Candidato A Regidor El Actual Presidente Del Código Muchas Gracias Vamos A escuchar El Tema De Yer Jan Gracias Gracias De Administración De Ingeniero Dejan Que Se Cote Uno No Sabe Decía Mi Abuela No Vaya A casa De Nadie Que Tú No Sabe Cómo Está Nadie Gracias Amado Gracias Carolina Francia Todo El Equipo De Mañana Gracias A la Gente Que Nos Ve Primero Iniciar Avisándole A toda La Gente Que Le Interesa Estudiar Que El Ministerio De Educación Superior Abrió La Convocatoria A Becas Nacionales Si Usted Quiere Estudiar Una Carrera De Grado Si Usted Quiere Estudiar Una Maestría Una Especialidad El Mesid Se Lo Paga Si Alguien No Se Lo Dice Bueno Pues Yo Se lo Estoy Diciendo De Hecho Yo Voy Aprovechar De Eso Tú Has Visto Los Requisitos Para Asesar A No Tener Un Buen Récord Una Buena Calificación Ser Dominicano Y Término De Edad No 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 Cuando Tú Entras Lo Que Te Dice Ser Dominicano Y Tener Creo Que Más De 80 Puntos En La Escala De 0 A 100 Y 3 En La No 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 Yo Realmente Yo No Lo Veo Ahí Si Podemos Entrar Hay Hay Una Intención De 18 A 35 A 25 A 25 Hay Otros Por ejemplo Si Podemos Entrar A la MESID Muchachos Y Ver Los Requisitos Ahí Te Lo Dice Pero Cuando Yo Incluso Pueden Llamar A La MESID Investigar En Lo Relativo Yo Tengo 36 Años Y Yo Aplique A mi No Me Dicen Por ejemplo Cuando Yo Voy A Si Si Voy A Participar O No Tengo 36 Años Entonces Voy A Ya yo Aplique Para Para Una Beca Por Una Maestría A La Gente Que Lo Aproveche Aquí En San Francisco También De Macorís Bien Quiero Iniciar Este Tema Ahí Está Que Bueno Habría Que Entrar En La Parte De 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 Los Requisitos Si Lo Pueden Encontrar Mientras Tanto Cuando Lo Tengan Si Lo Pueden Si Lo Encuentran Bueno Perfecto Miren Señores Con relación A lo Que Está Sucediendo En La República Dominicana Que Es Algo Realmente Fenomenal El Echo De Que El Pueblo Comience A Exigir Sus Derechos A Protestar Es Algo Maravilloso Lo 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 Saludo Y A Lo Cual Yo Me Sumo Pero Necesariamente Una Opinión En El Guar Cualquiera Si Tú Lo Haces De Manera Pública O A Través De Un Medio De Comunicación Tú Crees Que Estás En Un Estado Democrático Y Entonces Resulta Ser Como Que Tú Te Encuentras Con Tantos Escollos Que Tú Dices Realmente Estamos En Democracia O Estamos Defendiendo La Democracia Y Entonces Tuve Que Auxiliarme De Este Manual Manual Y Entonces Me Tuve Que Ir A Buscar Los Conceptos De Democracia Porque Yo Dije Bueno No Estoy Entendiendo No Estoy Entendiendo Porque Por Ejemplo El Hecho De Que Una Parte Importante De La Población Ojo Ojo Una Parte Importante De La Población Que Puede Ser Mayoría O No Sé Está Protestando De Una Forma Pero Que Cuando Tú Emites Una Opinión Que No Va Cónsona Con Quizá Esa Parte Importante De La Población Entonces Esa Población Ese Grupo Ese Sector Entonces Utiliza Todos Los Epítetos Habidos Y Por Haber En Contra Tuya Primero Te Llaman Bocina Porque Tú Quizá No Estás De Acuerdo Con Eso Pero Vimos En Un Estado Y Es Bueno Decir A La Gente Que La Democracia Y Quiero Que Me Soy Yo Mismo Que El Que Tiene Ese Término Vamos A Ver Dice Aquí Verdad Según Trajano Verdad Que La Democracia Poder Del Pueblo Y Dice Es Un Regimen Político En El Que El Poder Proviene Del Pueblo Y Es Ejercido Por Éste De Manera Directa O Indirectamente Ahora Bien En La República Dominicana Es Un Estado Social Democrático Es Decir Que El Poder Emana Del Pueblo Pero También Es Un Estado De Derecho Donde Hay Libertad ¿Por qué? Porque Aquí hay gente Que está Incluso Ofendiendo A los Que No Están Protestando En La Plaza De La Bandera O Los Que No Van Al Parque A Protestar Y Entonces Es Bueno Recordarle A La Gente Que Precisamente Esa Democracia Esa Libertad Es La Que Permite Que Usted Tenga Un Punto De Vista Diferente Al Del Otro Por Usted No Puede Pretender Que Yo Haga Lo Que Usted Quiera Que Yo Haga Porque Entonces No Hay Libertad Usted No Puede Pretender Que Yo Diga Lo Que Usted Quiere Escuchar Porque Entonces No Hay Libertad Y Entonces ¿Para Qué Vamos A La Plaza De La Bandera Exigir Democracia Si Yo Si Usted Quiere Que Yo Diga Lo Que Usted Quiere Escuchar Si Lo Que Yo Digo A Usted Le Molesta Y Usted No Puede Con Argumentos Porque Esa es Otra Y Usted No Puede Con Argumentos Rebatir Lo ¿Sabe Qué Pasa Que La Gente No Ha Comprendido El Término Democracia Nosotros Creemos Que La Democracia Es Ponernos De Acuerdo Y No Es Así La Democracia Es El Sistema Del Dicenso No Del Consenso O Sea Es El Sistema Del Dicenso Porque Es El Sistema En El Cual Usted Puede Con Otra Persona A Pesar De 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 Claro Yo Estoy Totalmente De Acuerdo Porque Si Aquí Hay Uno Que Ha Trabajado Con Jóvenes Que Ha Defendido Siempre Los Derechos De Jóvenes Soy Yo Y No Que Yo Lo Diga La historia Está Ahí Además Tienen Que Investigarla Entonces Pero ¿Qué pasa? La Constitución La Constitución Que Se Usa En Los Estados Democráticos En Su Artículo 40 Habla Del Derecho A La Libertad Pero Yo Creo Que Eso Es Un Derecho Bastante Amplio Que Habla De La Libertad De Ser La Libertad También De Pensar Como El Artículo 49 De Expresar Y Difundir Tu Pensamiento Sin Que Tu Recibas Una Censura Previa Pero También El Derecho A Dignidad Hay Que Ver La Agresión La Violencia Que Hay En Las Redes Sociales Incluso Ayer Que Tú Eres Guapo Vístete Demorado Oye Esto Muy Creativo Me Encantó Eso Y Vé La Plaza De La Bandera Y Vos Seas Cuatro Años Más Pero Y Ojalá Que Rita Guzmán Me Esté Viendo Pero Cuando Tú Le Explicas Sociología Eso Y Psicología Tú Dices ¿Cómo Así? Porque Tú Dices Si Tú Eres Guapo Vístete Demorado Y Ve La Plaza La Bandera Y Grita Cuatro Años Más Y Yo Me Pregunto Quitándole A eso La Jocosidad Y Yo Me Pregunto ¿Cuál Es el Problema Por ejemplo Con que Un Peledeísta O Un ¿Qué? Un Izquierdista O Lo Que Sea Vaya A la Plaza La Bandera Vestido Demorado Y Pida Cuatro Años Más Y No Es Democracia Que Estamos Pidiendo Pregunto Yo Que Vaya Un Peledeísta A la Plaza La Bandera Y Que Diga Cuatro Años Más Mira Que Vaina Ah Pero No Incluso Yo Vi Que Pasó Un Vehículo Que Estaba Rotulado Con Gonzalo Que Entiendo Que No Debió Pasar Pero Tiene Todo El Derecho De Pasar Y Se le Fueron Encima De Una Vez Y Esa La Sociedad Que queremos Claro Yo No Estoy Hablando Para Para Los Fanáticos Aquí Hay gente Que Me Que Pueda Pensar De Manera Diferente Yo Realmente Yo Realmente No Confío En Ninguno De Los Partidos Políticos Porque Porque Ahí Están Todos Y Son Todos Culpables Y Saben Que Pasa Por Ejemplo Hubo Una Reunión En La Junda Central Electoral Oye Esto Amado Donde Todos Se Pusieron De Acuerdo En La Forma En La Que Se Iban A Llevar Las Elecciones El Día 15 Y ¿Tú Sabe Qué? Están Llamando A Una Marcha Una Protesta Contra La Junda Central Electoral Para El Próximo Domingo Perdón Para que No me saques De Contexto No 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 Hay Contexto Pero Nadie Se Se Tomó El 15 De Marzo Pero Fue Después Que Ellos Tomaron La Decisión La Audiencia Pública De La Junta Central Electoral Donde Juárez Habló Pero Ese Día No Fue Que Se Tomó No Ese Día Fue Que Era Injusto Que No Lo Hicieran En Consenso Pero Ya Lo Hicieron No Hay Condiciones Pero Ustedes Los Tienen Razón Porque Tú Tienes Razón Y Él También Realmente La 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 Fecha Se Eligió Previo A La Audiencia Pública Pero En La Audiencia Pública Todo El Ya Se Resolvió Entonces Se Pusieron De Acuerdo Pueblo Dominicano Se Pusieron Tan De Acuerdo Que Decidieron A Unanimidad Eliminar Todas Las Boletas Quemarlas En La Forma En La Que Se Va Hacer Incluso Ayer Hubo Una Reunión Que El PRM No Participó Donde Se Están Llevando A Cabo Todos Los Procedimientos Cómo Se Va A Hacer En Consenso Y ¿Saben Qué? Están Llamando A Una Marcha Protestando Contra La Junta Pero Tú Estabas Ahí Entonces Bien Con Espérate Un Momentito Ayudarte Ayudarte Lo que pasa Es que Evita decir Fanático Porque Tú eres Muy Fanático Hay Fanático Pero En La Forma Que Tú Defiendas Lo Tuyo Es Fanáticamente No importa Pero Que Ese es Mi Punto De Ah Bueno Fanático Yo No estoy Agrediendo A nadie Con eso Yo a nadie Le estoy Diciendo Que es Un Corrupto Ni Que es Un Ignorante No 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 Ahora Ahora Cuando La Gente De Manera Irracional Porque Yo Tengo Un Punto De Vista O Fulano Tengo Un Punto De Vista Diferente Al Que Tiene Un Grupo Agarra Y Te Ofende Te Agreden Incluso Te Amenazan Y Eso Es Libertad Y Eso Es Verdad Ponme La Foto Para que Ustedes Vean De Lo Que Yo estoy hablando Uno De Los principales Líderes Que Está Ahí En Eso Carlos Montequ Míralo Ahí Pero ¿Quién Es Ese Balbarazo Que En Un Estadio Desnudo Míralo Ahí Salió Con La Bandera De La República Dominicana Y ¿Saben Quién Es Él Uno Que Está Exigiendo Democracia Claro Él Está Contaminando Esa Lucha Que Es Una Lucha Muy Buena Muy Bonita Claro Él Sacarlo De Ahí Y Decirle Usted Es Un Irrepetuoso También A la Patria Ese No Fue El Mimo Que Se Tiró En La Fuente La Vega Ese Mismo Y Se Desnudó En Un Lugar Público También Debe Estar Sometido Se Desnudó Entonces Él Está Ahí Y ¿Por qué No Lo Sacan También Porque También Él Le Hace El Juego A La Asquerosidad De La República Dominicana Que Han Impuesto Políticos La mayoría De Ellos Corruptos Porque Tampoco Podemos Meterlo A Todo En un Saco Entonces Con Esto Quiero Decir Señores Que La Democracia Es Amplia Amplia Y Tenemos Libertad En Este País Usted Proteste Yo Protesto Pero No Me Obligue A Protestar A Tu Manera Y ¿Por qué Yo No Me Sumo A Eso Porque Yo Entiendo Que Ahora Mismo Hay Muchos Políticos Que Se Están Aprovechando De Eso Y Que Cuando Lleguen Y Yo Creo En Eso Ojalá Que Para El 2024 Ahí No Haya Uno Solo Un Solo Político Todos Jóvenes Con Pensamiento Diferente Ojalá Cambiemos Todo Todo Pero Tampoco Yo Me Voy A Dejar Utilizar De Un Grupo De Gente Que Han Estado Todo El Tiempo Aprovechándose De Las Mieles Del Poder Y Que Hoy Se Vienen A ser Las Víctimas Se Vienen A ser Las Víctimas Gente Incluso A este Pobre Que Decírselo Que Estuvieron Al Lado De De Trujillo Al Lado De Balaguer Al Lado De Leonel Y Que Han Aopado La Corrupción Y El Abuso Contra El Pueblo Dominicano Bien Gracias Ayer Yala Antigua Por Su Participación Muy Bien Vamos Vamos A ver El Propia Coción Si Que Se Cuece En Su Propia Ahora La Autoridad Tiene Que Someterlo Mira Que Para Para Mí No Es Ningún Líder No Él Es Un Inmoral No 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 Él Es Un Inmoral Lo Mismo Que Los Influencers Que Han Buscado La Inmoralidad Para Hacerse Famoso Pero Pero Tenemos Que Contra Él Y También Tenemos Que Protetar Contra Eso De En Bocero Que Llevan Una Música Negativa Nociva Contra Nuestros Nibes Hay Una Youtuber Que Dice Yo Quiero Ayudar Hay Una Youtuber Que Dice Que Ahora Está En Otra Pero No La Joda Que Ella Yo No La Escuchado ¿Cómo Que Se Lama La Youtuber Que Era Prostituta Que Ahora Buenos Día Ah Yo No Buen 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 Día Ayúdame Con El Nombre ¿Cómo? La Mami Jordan Buen Día Buen Día Le Escuchamos Me Habla Daniel Boranco Daniel Saludo Daniel Sanchez San Martín Dirigente De Comité De Base De Partido De La Liberación Dominicana Porque Me Me gusta Identificarme Y Hablar Perfectamente Nadie Te puede Criticar Por Eso Ni Te Podemos Dar Un Tipo De Trato Que No Se Está Identificado Y Sabemos Que Va A Hablar Un Político Interesado Y Todo Bien Buenos Tienes Correcto Si Mire Aquí Hay Gente Que Están Aportando Al Caos A La Violencia A La Insolencia Miren Miren Como Está Venezuela Por El Mal Manejo De La Cosa Pública Yo Soy De Lo Que Estaba Apoyando Al Compañero Leonel Fernández Soy Dirigente De Uno De Los Comités De Base De Aquí En Sánchez Pertenecientes Al Intermedio De Jesús Castillo Porque Me Gusta Dar Las Cosas Como Es Pero Estoy Observando Por Donde Están Tratando De Llevar Los Senderos De Nuestro País Un País Que Ahora Mimo Es Uno De Lo Que Está No Estoy Hablando A Los Ocultos Más Estables ¿Quién Usted Entiende Que Están Aportando Al Caos Puede Citar Si Se Está Tornando Político Todo Lo Que Está Sucediendo Porque Quiere Sacarle Provecho A Todo Eso Porque Las Manifestaciones Son Propiamente Políticas Pero Si Usted Entiende Que El PRM Luis Abinader Leonel Fernández Si Me Permite Y Yo Quiero Aprovechar Tu Llamada Mira Si Me Permite Para Aprovechar Tu Llamada Oye Oye En Una Segunda Vuelta Yo Apoyaba El Compañero Leonel Pero Estoy Viendo Que Esto Está Tornando De Un Manejo Como Muy Oscuro Mira Y Que Sepan Que En Una Segunda Vuelta Nosotros Lo Que Vamos A Tener Que Apoyar Nuestro Partido No A La Persona Yo Te Estoy Entendiendo Perfectamente Bueno Exactamente Mira Te Quiero Decir Algo Y a Yardyán Y a Los Amables televidentes Leonel Fernández Hizo Expresión Muy Clara Y Certera Previo Hasta La Saciedad Advirtiendo Lo Que Podría Pasar Dentro Del Proceso Y Posterior Reconociendo La Espontaneidad Pero Quiero Que Deslindemos Un Aspecto Porque Lo Que Va A Suceder El Domingo Dios Mediante Es Una Concentración Política Partidaria De Todos Los Partidos No Del Movimiento Espontáneo Que Están Haciendo En Las Calles Yo No Estoy Participando De Pero Que Están Exigiendo No No Espérate Nosotros Planteamos Claramente Y Tenemos Las Posiciones Firmes Sin Echar Hacia Atrás ¿Por qué? Porque Lo Que Se Quiere A La Fecha Es Que Demos Paso Al 15 Sin Resolver Los Origenes Y El Proceso Que Sabemos Se Pasó Aquí El 16 Por Lo Cual Fue Que Le Dijo El Mismo Castaño Un Momentico Un Momentico No Me Aconsejen Esa Fue La Actitud De Castaño Castaño Lo Que Hizo Fue Decidir Como Hombre Como Responsable Y Tú Mismo Lo Has Reconocido Y Yo Lo Tengo Que Reconocer Que Por Primera Vez Asumió Y O Asumieron Ellos La Responsabilidad Con Su Carga Porque No Pudieron Controlar Lo Que Pasó Vamos a Escuchar Una Llamada Que No Liguen Una Cosa Con Otra Nadie Está Llamando Al Desorden Estamos Haciendo Una Expresión Y Manifestación Que También Nosotros Tenemos Derecho Claro Buen Día Buenos Día ¿Cómo Están Ustedes? Bien Quieren Confundir No Eso No Se Liga Buen Día Si Buenos Día ¿Cómo Están Ustedes? Si Le De De Derecha Ha Ha Están Ustedes Saben Perfectamente Lo Más Adultos Que La Libertad De Presión Ha Ser Más Tratada Y Violada Todas Las Personas Que Tienen Ideales Diferentes A Lo Entonces aparecen un número de personas que empiezan a desinformar y apoyar a otras instancias que lo único que han hecho es dañar y podrían la sociedad. Y se ve tan feo cuando esas personas desinforman, hacen el mismo daño que un sicario, desinformar. Pero que ese es el derecho. Y entretenerla y confundirla, eso es un daño atroz que se le hace a la persona. Porque la persona empieza a hablar lo que exactamente oye, sin saber, sin analizar. El problema de ustedes es tremendo, pero a ustedes les falta un puntito de sazón. ¿Saben cuál es? Ustedes tienen que tener una persona con ideales socialistas a su lado para que los temas nacionales e internacionales se discuten escuchando las dos versiones. Porque las dos versiones tienen muchísimos... ¿Y tú no crees que aquí tenemos algo socialista? Sí, claro. ...de derechita como CNN, lo único que hacen es fantasar, confundir, señalar, mirar cómo tienen a Evo Moral, mirar cómo tienen a Correa, mirar cómo tienen a Lula. Grande, así dice, Hugo Chávez, grande, sí, de Latinoamérica. Hay que decirle al amigo televidente que la verdad no es absoluta. Amigo, amigo, tiene que saber que la verdad no es absoluta. Si usted no puede pretender... Si usted se deja confundir de alguno de nosotros, usted tiene precaria capacidad para definir. Mire una cosa, lo que ha pasado y las críticas nuestras a esos sistemas liberales o socialistas es que aprovecharon en su momento las virtudes de su riqueza. Y no han sabido redistribuir la riqueza porque el petróleo que a mí me combino en un momento, gracias a Chávez, que en paz descanse, el petróleo socialista, lo reconozco. Ahora, no se ha reproducido en bienestar social para su pueblo. Están pasando la mil y una. Y te voy a decir algo. Lo de Correa y lo de Evo Morales es una expresión con una diferencia del cielo a la tierra a lo que aquí estamos inculcando como un posible Estado social, democrático y de derecho en una democracia insuficiente. Yo creo que usted tiene que buscarle un poquito más de entender. No, y además que no pretenda que la verdad es absoluta. Vamos a terminar el WhatsApp. No es lo que él diga, ni lo que yo diga tampoco. Vamos a terminar el WhatsApp. ¿Qué le parece? Ramón Vistalvalle dice lo siguiente. Mi respeto, amado. Usted es del PLD, pero lo que está mal, usted lo dice. Ahí se hace patria. Bendiciones, lo admiro. Siga así. María Geraldino dice, buenos días. Este país es una vaina, pues dicen que los jóvenes son el futuro. Y ahora porque están despertando, se lo encuentran mal. Ahí no hay oposición ni color. Ahí hay jóvenes con visión de futuro, con amor a la patria, sin botella ni lambonismo. Ahora lo quieren detener. Y los veo de forma pacífica. No están de acuerdo con lo que no les conviene. Pero si yo le preguntaba al amigo, o sea, que citar a quienes están llamando al desastre. Por Dios. Porque fíjate una cosa, los políticos somos miembros de esta sociedad. Vamos a terminarlo, vas a decir, claro, los políticos tienen todo el derecho. Y somos familia, somos padres, hijos, hermanos. Ángel de la Rosa nos dice, si esos jueces renuncian, ¿quiénes serían los suplentes? He contado. En las protestas parece que es una pasarela, todos van a figurear. Por eso no, pero como quieren malos, pero no asisto a las protestas. Cuando de verdad iré a luchar como lo hice antes. Hay que seguir trabajando, hasta el carnaval nos quitaron y no nos dimos cuenta. Parece ser que no se dan cuenta. El más perjudicado en este error ha sido el PLD. Bienvenida Hidalgo dice, decía el Dr. Balaguel, cuando se está cruzando un río no se puede cambiar de caballo. Hay que esperar que pasen las elecciones para cambiar el pleno completo. De lo contrario se pueden presentar más problemas. Dice Ibelice, nos manda esta foto de feliz viernes. Gracias Ibelice. Y desde Lorenz, el 85 par de 3, nos dice, desde Lorenz, Massachusetts, activo. Hoy a las 4 de la tarde, manifestación. Ahí está la información. Roberto de acá de San Francisco dice, bueno, yo ahora mismo no quisiera estar en los zapatos. Como se encuentra el presidente de la Junta. La gran mayoría de los dominicanos nos sentimos con una gran alegría, observando que no todo está perdido. Hay jóvenes que quieren salvar nuestro país. Y dice él, Roberto, quiero decirles que yo trabajo en la mañana y cambio mi horario para solo ver el programa. Gracias Roberto. Ahora Roberto, que va a darle un prego. ¿Dónde es Roberto? De acá. Sí, no, de acá. Víctor, el troncoso desde Atlanta, dice saludos. Saludos Víctor. Francis te envió un mensaje anoche por Messenger cuando pueda conmigo. Ah, ok, vamos a chequear Víctor. Responde. El 2853 dice. La madre le manda a agradecer a Víctor por un, sé que creo que hay algo pendiente que ya luego hablan. Ah, muy bien. Dice el 2853, dice, yo soy ingeniero y no me enteré del concurso del ayuntamiento. Ni mis amigos ingenieros tampoco, Dios mío, dice él. Oyeron, ayuntamiento. Vamos, pero sí quiero entonces antes de irnos para, con la llamada de Regino y esta foto que nos envía Ramón Flores, vamos a ampliarla, vamos a ampliar la foto de Ramón Flores, él entró aparentemente a la página del ayuntamiento, yo estuve tratando de entrar ahora a la parte de licitaciones e información pública y dice Ramón que la última información de sorteos que se ve en el portal es del 2018. 2018, atención Regino, tú nos dijiste acá que está subida la plataforma, la información de licitación, la convocatoria. Vamos a ver. ¿Vamos a abrirla aquí? Sí, eso le decía a los muchachos, vamos a recibir la llamadita. Tenemos una, tenemos una llamada. Ya no se puede hablar de muchas mentiras. Bueno, está todo grabado. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Saludos, buenos días. No estoy diciendo que fuera mentira tampoco. Seguiría la persona que está, seguiría, seguiría. Parece que se fue. Vamos a la pausa. Tratar de entrar a la página, Mago. Regresamos en breve, sí, cómo no. Regresamos en breve. Mis amigos, estamos de vuelta con ustedes aquí en su programa de mañana. Vámonos a los WhatsApp, ¿verdad? Sí, vamos a ver, vamos a completar los WhatsApp. Eduardo Hernández, de Jovo Bonito, dice, buenos días, nada más falta que mi hermano Yerjan también esté en las manifestaciones. Ya en las redes se ha restregado y se ha limpiado, como que has acabado al técnico, es lo que él quiere decir, sabiendo que si el gobierno le ha hecho un interrogatorio de la vieja escuela a nivel trujillista porque quieren implantar la culpabilidad a ese infeliz. Eduardo. Como ellos saben hacer. ¿De qué partido tú eres para recordarte algo? Si me escribe antes de que pase el programa, ojalá te conectada, o se puede llamar, dime de qué partido tú eres, que yo lo sé, pero para que el pueblo lo sepa, para recordarte algo. Bien, entonces, dice Reinaldo. Carolina, es que Vladi anuncia tres tipos. Ay, Dios mío, va a seguir Reinaldo. No, por Dios, Reinaldo. Buen fin de semana. Ramón. Ah, entonces, esta es la imagen que no pudimos conectar con la página del ayuntamiento. No, no, no. Transparencia la tenemos. Abre la página, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a aclarar esto ahora mismo, porque es así. Sí, porque es fácil. Vamos a ampliarla para acá. Es en transparencia. Vamos a ver si hay un módulo de transparencia. En transparencia, denle la transparencia arriba. Míralo ahí, muchachos. Dice transparencia. Ahí mismo. Ahí, ahí arriba. Ahí, da la transparencia ahí. A ver qué aparece. Ahí sale lo de la ley. Yo estuve buscando, le damos a búsqueda y puse licitación para que me saliera, porque no sé dónde es que cae de manera directa. Entonces, que no avisen. Puede ser mañana, porque ya se nos acabó el tiempo, a la gente del ayuntamiento que explique. Mañana no es lunes, porque estamos. Y ciertamente, la última que vi. Tú vienes mañana, vendrás solo. Tú vienes solo a hacer el programa. Y la última publicación que vi es de fechas anteriores. Regino, reciente. Bueno. Lo estuve buscando. Regino, atención con eso. Bueno, señores. ¿Quedan más guasas ahí? Sí, queda más. No, no. No queda más. Lo que yo quiero decirle a mi amigo Edu, al paraíso, es que yo no voy a upar, yo no voy a upar al grupo de Vincho Castillo, que están ahí. Yo no lo voy a upar. ¿Tú sabes por qué? Porque Vincho Castillo, a diferencia, respetando los criterios de cada quien, para mí, según lo que yo he investigado en la historia, siempre ha estado al lado de los opresores. Tanto de Trujillo, tanto de Balaguer, como de Leonel y del propio PLD. Siempre estuvo ahí, al lado de los opresores. Y yo no hago causa común con el yo protesto a mi manera. Hay un tema histórico que hay que discutir con esa posición que tú asumes. Pero bueno, miren, yo quiero decir al final, van a continuar las protestas, y es lógico que así sea. Lo que hay que pedirle tanto a uno como a otro es prudencia. Hay que pedirle prudencia a los protestantes, pero también a las autoridades. Las autoridades deben tenerla más que los protestantes, porque las autoridades se asumen que están para respetar los derechos, para respetar a la ciudadanía, y por ende, tienen que ser más prudentes que el propio ciudadano. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Pasen un magnífico fin de semana! ¡Excelente! ¡Nos vemos el lunes! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!